... ¿Qué tal señoras y señores? Tengan ustedes muy, pero muy buenas siestas, se podría decir. Estamos aquí en el Estadio Primo Antonio Prevedelo para la continuidad de lo que va a ser la vigésima fecha del torneo anual de Primera División A en el fútbol del otro lado del Río del Valle, como nos gusta decir a nosotros. Estamos aquí con equipo completo del SQ Play para vivir lo que va a ser un partido que ha sido charlado, que ha sido conversado, un partido que ha traído realmente mucha, pero mucha tela para cortar, pero por sobre todas las cosas un partido que promete y mucho por cómo viene uno y cómo viene el otro. Por supuesto, porque estamos aquí en el mítico Estadio Primo Antonio Prevedelo, la casa de la Liga Chacarera de Fútbol para vivir el Clásico del Norte del departamento Freud Mamerto Esquiu. Así se lo conoce, pero tranquilamente podríamos decir el clásico o uno de los clásicos que tiene sin lugar a dudas el fútbol del Valle Central o sin lugar a dudas ni hablar de lo que es el fútbol chacarero, porque se van a enfrentar dos que se conocen y mucho, dos que no están muy lejos uno del otro, pero que en este presente se los encuentra un poquito más juntos que antes. En un partido que trajo mucha tela para cortar, lo decíamos durante la semana, se habló mucho en cuanto a la localía, en cuanto a quién iba a ser visitante, se habló también del público, si va a haber, si no va a haber, lo cierto es que estamos aquí sin público, con algunos dirigentes, mucha, pero mucha policía. Tema de que, bueno, a ver, no me gustaría hablar, pero es necesario, muchachos, es necesario que te abran el baúl para revisarte, si venís a laburar, pero bueno, así están dadas las cosas, ni siquiera cuando fuimos a La Rioja a transmitir tonelos federales nos abrieron el auto, pero bueno, acá sí te lo abren. Párrafo, aporte, perdón, uno está saliendo de ciertas situaciones, se van a enfrentar defensores de Q y independiente o independiente de San Antonio, el clásico del norte del departamento Fray Mamerto Esquiu con necesidades compartidas, con presentes, se podría decir un tanto parecidos y un poco dispares por cómo viene uno y cómo viene otro a llegar a este clásico a puertas cerradas, sin público, pero con toda la expectativa de que pueda salir un gran partido porque los dos se juegan cosas mucho más que importantes, por eso estamos aquí desde el primo predelo para compartir el clásico entre el sagrado y el rojito de San Antonio, voy a ir recibiendo quien va a tener la oportunidad, la chance en esta siestita catamarqueña de ser quien va a estar en los comentarios, el señor Marcos Vega, a quien estoy saludando, Marquito, ¿cómo va? ¿Qué tal Hernán? Muy buenas tardes para vos, muy buenas tardes para todos los amigos que están prendidos ya a esta hora de la siesta, tarde de sábado del equipo del SQ Play, Hernán, en lo que ha sido la victoria en el partido de Montmartre frente a Racing de Belén, ¿no? Y ahora en la continuidad de las transmisiones deportivas estamos aquí desde el estadio, primo Antonio Prevedelo para ver defensores de SQ e Independiente de San Antonio, un partido que ha tenido en la semana, dimes y diretes, arrolete te diría Hernán, se ha hablado muchísimo realmente, principalmente la polémica instalada en la posibilidad o en el deseo de defensores de SQ de jugar de local, pero después el coprocede terminó considerando que este partido debía jugarse aquí en el Bosque de Tres Puentes y con la polémica más aún de jugarse a puertas cerradas. Es por eso que usted, nuestro seguidor, nuestro televidente del SQ Play, va a ver que en las tribunas no hay absolutamente nadie, ni hinchas de defensores de SQ, ni hinchas de Independiente de San Antonio, porque hoy el partido se juega sin público a puertas cerradas, así que a través del SQ Play nosotros tendremos la posibilidad de llevarle el minuto a minuto con las imágenes en vivo y todo lo que suceda en los 90 minutos de este partido que es decisivo para el futuro de ambos equipos en la Primera División. Es así porque, lo decíamos en el partido anterior, bueno, estuvimos el fin de semana pasado en Piedra Blanca, allí en el estadio de defensores de SQ para vivir lo que fue la gran victoria del equipo de Piedra Blanca, del sagrado nada más y nada menos que frente al local, al puntero invicto, le sacó el invicto defensores de SQ, nada más y nada menos que a Coronel Laza. Y después de ese partido, bien lo decíamos, después del empate del conjunto de Independiente en la previa, lo dejaba a dos puntos nada más, a dos puntos, a defensores de esos más inmediatos perseguidos, o mejor dicho, los que están allí, ¿no? Y uno presagiando lo que se venía que era justamente este clásico, porque ha quedado a dos, lo puede pasar, y después jugar la tercera, más allá de que hoy hasta ganando el equipo sagrado se podría quedar hasta fuera de la promoción, inclusive, si es que la tercera no consigue un buen resultado, después cerca de las 19 y 30 se va a estar jugando ese partido aquí en este mismo escenario. Y por supuesto, nos íbamos el fin de semana pasado, desde allí, desde Fremio Mertesquiu, con la palabra del presidente de defensores que nos decía, y nosotros queremos jugar de local. El fixture, o mejor dicho, la programación, decía que justamente le tocaba al equipo de Pichón Jaime, al equipo sagrado, ser local. En esta fecha, bueno, bien sabido es, por supuesto, por todos, y hasta en la última semana, Marco, fue noticia, esta nueva negativa por parte del Consejo Federal de revisar la quita de nueve puntos que le impuso la Liga Chacarera de Fútbol a defensores de Q, tras los incidentes justamente en el partido de ida de este torneo anual, jugado aquí en este mismo estadio, frente al mismo rival, estamos hablando del clásico, frente a Independiente. Con nueve puntos en disputa, el sagrado es último, después viene la tercera a un punto, y después Independiente a dos unidades, o sea que es un partido realmente trascendente para el futuro, de rojos y de sagrados, el que vamos a compartir dentro de minutos nada más a través del Esquiu Play. Exactamente, Hernán, porque está con 12 puntos defensores de Esquiu, 13 puntos para la tercera y 14 puntos para Independiente de San Antonio. La posibilidad para el Rojito de San Antonio esta tarde, para el conjunto de defensores de Esquiu esta tarde, de salir de la zona roja después de muchas fechas. Y esto que bien mencionaba, Hernán, en las últimas horas de este viernes por la noche, ya se confirmó que el Consejo Federal le ha dado la negativa definitiva a defensores de Esquiu respecto a esa reconsideración de la sanción que le aplicó el Tribunal de Penas de la Liga Chacarera de Fútbol de quita de 9 puntos. Así que no tiene más vías ya en esta protesta, en esta sanción de quita de puntos defensores de Esquiu para seguir reclamando, si se quiere, o elevando alguna protesta al Consejo Federal. Lo único que le quedaría sería el TAS, pero eso es algo internacional y ya, eso se paga en dólares, yo no creo que... En dólares y un gasto muy, muy importante, con el que ya ha hecho en estas tres pedidos de reconsideración que ha hecho, si se quiere, defensores de Esquiu. Es como que te digan que no, no. Claro, ya está. De nuevo, no. De nuevo, no. Y lo que restará saber, Hernán, lo que restará saber es el fallo del partido entre los sureños y defensores de Esquiu, ¿no? No se resolvió esa situación, ¿no? No se resolvió, ¿no? Mamita, querida. A ver, se había dicho inicialmente, hasta el presidente de la Liga Chacarera, nos había contado en el club deportivo, que el miércoles pasado estaba previsto que salga ese fallo. Antes de la programación, inclusive de esta fecha, tendría que haber salido el fallo. El partido, la agresión al árbitro Diego Monasterio fue el primero de julio, el viernes primero de julio. Y hoy estamos a sábado 30 de julio. Es decir, han pasado poco más de cuatro semanas, han pasado poco más de cuatro semanas, y no hay novedades respecto de ese fallo, ¿no? Que uno entiende puede llegar a ser determinante teniendo en cuenta el antecedente del fallo anterior, ¿no? Por hechos, no sé si similares, pero parecidos, ¿no? Incidentes protagonizados por la hinchada de defensores de Esquiu, con un árbitro en este caso, la agresión a un árbitro en el partido anterior fue la agresión a los jugadores de Independiente de San Antonio, pero en fin, incidentes de un tenor similar que uno, que lleva a uno a pensar que podría tener una sanción también parecida. Pero bueno, el Tribunal de Penas de la Liga Chacarera de Fútbol ha decidido no dar a conocer eso todavía, Hernán, y estamos a la espera, ¿no? Ahora se dice que sería este lunes. Ya ha conocido el resultado de este partido, cosa que me parece tan poco serio, pero en su momento se habló también del tema de que no iba a haber quita de puntos, o por lo menos eso es lo que se deslizó o entre telones, allí entre algunos dimes y diretes también que tuvo aquel partido y este, el tema pasaba justamente por que se hablaba que no iba a haber quita de puntos, ¿no? Uno pensando en esta resolución, en este partido y en lo que se viene, porque además de esta fecha van a quedar dos fechas más al torneo de primera división del fútbol de la Chacar en su etapa regular, digamos, y bueno, habrá que ver, en definitiva, no tiene que pasar de la semana que viene, uno pensaba que este tema ya iba a estar resuelto por sí o por no, digo, por la quita de puntos o por la no quita de puntos ya antes de que se comenzara a jugar este partido. Lo que tenemos que confirmar, Marco, y esto es lo raro de toda esta cuestión, porque después de todo lo que se habló, después de todo lo que se dijo, después de todos los rumores que hubo, bueno, ayer nos damos que el señor Federico Cano iba a ser el árbitro de este partido y llegando aquí al Primo Prevedelo, finalmente no va a ser Federico Cano quien va a ser el encargado de impartir justicia, sino que el árbitro se ha cambiado, se ha modificado, porque Federico Cano ha sido llamado por la Asociación del Fútbol Argentino para ser parte de un partido de la Liga Profesional en la provincia de Tucumán. Exactamente, Hernán, exactamente. Ha sido convocado de última hora Federico Cano para ser árbitro en el partido de Atlético Tucumán y Newber Solbois de Rosario, partido correspondiente a la undécima fecha de la Liga Profesional de Fútbol. Va a estar presente ahí Federico Cano, nada más y nada menos, en esa cuaterna orbital que arman normalmente en la Liga Profesional, y es por eso que hoy no va a estar presente aquí en este partido en el Bosque de Tres Puentes, que había sido designado en el día de ayer, Hernán. Bueno, ¿quién va a ser el árbitro en definitiva? El árbitro en definitiva va a ser Hernán Palacios, mirá, ahí está saliendo la terna arbitral en este momento Hernán... De Turquesa. De Turquesa, ¿eh? Exactamente. ¿Turquesa o no? Un celestito... Sí, Turquesa. Ahí está. Ahí está la terna arbitral, entonces con Hernán Palacios encabezándola, nosotros esperamos por la... Mario Baigorriés, el asistente número uno. Ah, mirá, Marito, qué grande Marito. Exactamente, y ya vamos a confirmar el otro juez asistente. Hay que recordar, muchachos, que esto, Hernán, ha sido hace horitas, nada más se ha conocido la novedad de que Fede no iba a estar en esta terna arbitral, y es por eso que se ha improvisado, se ha buscado a Martín Barrio Nuevo, de hecho, después de Fede para dirigir este partido y tampoco podía, así que es el que terminó siendo elegido para dirigir este partido es el señor Hernán Palacios, que hay que... Dialoga con uno de los comisarios que tiene la Liga Chacarera de Fútbol, comisario deportivo, ¿no? El Guillo Collante, también hombre de muchos años aquí en la Liga, pero ya la lista, la terna arbitral está lista para impartir justicia en minutos nomás, salen los equipos a la cancha también. Sí, tenemos los equipos confirmados, ¿no? Tenemos absolutamente todo, los vamos a ir compartiendo, si te parece, Marquitos, arrancamos por el que va a ser de local, porque le tocaba ser local, en su cancha no va a ser así, va a ser aquí en el estadio, Primo Antonio Pruevedelo, así va el sagrado, así va el equipo que viene de voltear, a Coronel Daza, de quitarle el invicto al puntero, así viene el equipo de Pichún Jaime, estos son los nombres, los once del conjunto de Piedad Blanca, de el sagrado de defensores de Esquibu, Marquitos. Con la uno va a estar en el arco, Aldo Ibáñez, la dos para Erick Martínez Acosta, la tres para Víctor Varela, cuatro para Carlos Mancilla, la cinco para Naim Garnica, la seis para Franco Ibáñez, siete para Facundo Sosa, y la ocho para Luciano Castro, nueve para Dylan Morel, la diez para Román Moreno, y la número once Hernán para Luis López, los titulares que pone en cancha Pichún Jaime esta tarde. Y esperamos por el equipo de Independiente de San Antonio, la otra localidad, uno de Piedad Blanca, el otro de San Antonio, los dos de Fraima, Merto Esquibu, así va el equipo del Panadero de Mario Chazarreta, así forma el Rojito, aquí están, estos son los once del conjunto de Independiente de San Antonio. Con la uno va a estar en el arco Kevin Ojeda, la dos para Mateo Jalil, la tres para Rafael Vélez, la cuatro para Oscar Cisterna, cinco para Luis Elizalde, la seis para Víctor Gómez, siete para Brian Sachet, ocho para Eric Herrera, número nueve para Edgar Vélez, la diez para Mariano Hernández, y la número once para Genaro Ortiz. Los titulares que pone en cancha hoy Mario Chazarreta. Bueno, ahí estamos, yo tengo el 41 recién, bueno, el partido estaba programado para 14.30, ¿no? Exactamente Hernández. Ya tenemos un ratito largo, ¿no? Demorado. Once minutos de demora, serán 15 entonces, bueno, lo cierto es que también acaba de ingresar la terna arbitral, Palacio con Valgorri y el otro asistente, Carlos Vázquez. Carlos Vázquez. Ahí está. Están los tres, y no han aparecido ninguno de los dos equipos, alguien se asoma por allí, mira vos, todo vestido de rojo, allí está, el rojito de San Antonio, ahí está, Independiente, en el terreno de su actuación, qué marco que hubiera tenido este partido si la circunstancia hubiera sido otra, ¿no? Mamita querida, ¿no es cierto? Es que es todo de rojo, el pantalón un poquito más bordó, que rojo, pero muy linda la pilcha del conjunto de San Antonio, esperamos por defensores, uno calcula que es vestido de defensores, pero ahí está, César Gómez, Paquito Uriarte, Chuchana Fernández también, ¿o no? No. A ver, no es Chuchana, ¿no? ¿Quién es el otro de gorrita? La verdad que no alcanzo a ver. Sí, sí, no alcanzo a... Ah, está para que se formen todos. Exactamente. Partido clave para Independiente también, ¿eh? Hoy una victoria para el equipo de San Antonio, Hernán lo dejaría casi salvado de la lucha por el descenso, al menos en la tabla anual del torneo general, ¿no? Después en los promedios, todavía tiene que seguir sumando puntos. ¿El de negro es el Mario Chazarretta? Exactamente, ¿eh? Ah, bueno. Ahí está el árbitro. El entrenador del equipo de San Antonio, ¿no? ¿A dónde quedó la saeta, no? Gran jugador, ¿eh? ¡No! ¡Claro! Gran jugador. Ahí está. Hoy, haciéndose cargo de este momento duro, difícil que atraviesa Independiente, ¿no? Poniéndole el pecho y la cara. Sí, uno de los grandes goleadores que ha tenido sin lugar a dudas. Ahí fue uno de los asistentes a buscar a Defensor de Esquiu. La fecha que va a continuar aquí, Marquito, ¿no? Exactamente, después de este partido, Hernán, vamos a tener dos partidos más, ¿eh? Que se van a jugar aquí en el estadio Primo Antonio Prevedelo. Un partido correspondiente al ascenso y otro partido correspondiente a la primera división. Eso sí con público, ¿no? Esos sí van a poder jugarse con público. Mirá, la continuidad de la jornada aquí en el bosque de Tres Puentes va a tener a Sumalao la carrera enfrentándose a partir de las 17.30 horas y Social Rojas frente a la tercera a partir de las 19.30 horas. Ya entrando en la noche de este sábado, Social Rojas y la tercera, otro partido importante también en la continuidad del torneo de primera división van a enfrentarse en el cierre de esta triple jornada. Sí, un partido que define la tabla de arriba y la tabla de abajo, ¿no? Claro, Social Rojas peleando por entrar al Petit de Hernán y por el lado de la tercera peleando por no descender en las dos tablas, ¿no? Tanto en los promedios como en la tabla anual del torneo, en la tabla del torneo anual, ¿no? Y lo decíamos el pasado fin de semana con el Pipo allá en Piedra Blanca. Lo que duele o lo que termina doliendo, ¿no? Esos nueve puntos que le quitaron a defensores por culpa de sus hinchas, por alguno que se le fuera a mano y no terminó de pensar bien qué es lo que estaba haciendo, pero lo que lo terminó perjudicando a su equipo porque si hoy le sumamos los nueve puntos que le descontaron a defensores de esquivo y estaría peleando por jugar en el Petit, ¿no? Por entrar al Petit de Hernán. Nada más y nada menos, ¿no? Uno entiende a partir de esto lo que ha dañado a defensores de esquivo desde lo deportivo, ¿no? Su propia hinchada. Su propia hinchada, Hernán. Es realmente loco pensarlo porque en la cancha, en lo deportivo, defensores de esquivo hoy tendrían que estar pensando en la posibilidad de jugar nuevamente un torneo regional, ¿no? De clasificar para jugar el Petit y en ese Petit pelear por entrar al torneo regional. Pero hoy el presente es totalmente distinto a partir de la irresponsabilidad de algunos que dicen llamarse hinchas que tienen al Sagrado en esta condición. Ahí está justamente hablando de Sagrado, recibido por algunos jugadores que quedaron fuera de los 18 que entran al campo, o los 19 que entran al campo, más algunos dirigentes y algunos allegados. Ahí está el Sagrado con una camiseta alternativa, ¿no? Con esta camiseta que es bastante particular, blanca y negra, bastones horizontales. Una camiseta que tendrá que ver mucho más con el pasado que con el presente del equipo Sagrado. Muy lindos los números. Además estamos en plena siestita. Se va a venir Aldo Ibáñez, el eterno Aldo Ibáñez en el arco de defensores, el capitán. Y por el lado de Independiente, el capitán. El número 3, ¿eh? El número 3. Es el Rafa Vélez, ¿eh? El Leonel Rafael Vélez. El Rafa Vélez, ¿eh? Ahí está. Posando para los reporteros gráficos, para Paquito Uriarte. Y se va a venir el arranque del partido. ¿Usted tiene el conómetro ahí, no? Sí, sí, Hernán. Acá tenemos el conómetro. Uy, me olvidé de todo. Vamos a estar... La verdad que me pegó mal el papi COVID. Yo venía invicto. Venía invicto. Venía invicto. Cosas que pasan, eran las cosas que pasan. Tranquilo. Lo importante es que está bien, amigo, ¿eh? Sí, estamos como podemos a esta altura del partido. Si escuchan algo raro por ahí, ustedes no digan nada. Sepan disculpar algún que otra cuestión que tenga que ver con la voz, pero bueno, esto tiene que ver con la tos y con todas estas cuestiones, pero no queríamos faltar ni dejar de estar en este gran partido. Bueno, todo se va a quedar como está. No tiene ningún apuro, por lo que parece, Palacio, por empezar el partido. Sí, hablando ahí con los papi. ¿A qué le arranca el partido de la B, entonces? A las 17.30. Ah, tenemos tiempo. Hay tiempo, hay tiempo todavía, Hernán. Bueno, hablando con los capitanes, bien claro ahí Hernán Palacio, dándoles algunas indicaciones también, ¿no? Bueno, se cambian los bancos de suplentes, todos se fueron para el sector... Gente independiente. Del sur. Claro. Ahora van a tener que ir al banco de suplentes que... Está en el norte. Está en el norte. Sector norte del prevedere. Así es. Veli, digo, el arquero, Kevin Ojeda, independiente, que va a atajar de espaldas a la plaza de la origen. Aldo Ibáñez de espaldas a el centro de la ciudad de San Isidro. Está realizando todo Hernán Palacio. Va a arrancar el partido en cualquier momento. Ahora sí está jugando independiente y defensores de Esquiu. El clásico del norte de Fran Amberto Esquiu. El primer pelotazo de Elizalde. A las manos de Aldo Ibáñez a través del Esquiu Play. Estamos con Marquitos, con... No lo saludé a... A Héctor. Héctor Níva. Mirá vos, qué lindo. El pelotazo que le metían para Moreno. Quería meterla dentro de ahí. La viene sacando como puede. En la última línea, insiste. Otra vez Moreno. La quiere meter en el área. Mirá vos. Lo van a dejar solito. Ahora para que venga Sosa. La alcanzó a sacar de nuevo para Moreno. La quiere tocar ahora. El que venía era Franco Ibáñez. La quiere meter adentro. Se complican en la última línea. De independiente. Mete y traba. Sosa viene. Moreno. Le quedó para Sosa. Había falta, dice. Del hombre de defensores. Ahí tiró libre. Ha quedado sentido. El número 10. Uy, los gestos de dolor. Sí, sí, trabó. El número 10 de defensores. De Román Moreno. Fue fuerte. A trabar abajo. Hay tiro libre. Hay salida. Desde su propia área grande. Le favorece independiente. Pero el que salió con todo es defensores. Marquitos, ¿eh? Exactamente, Hernán. Con toda la actitud. Presionando bien, pero bien arriba. El equipo de defensores de Esquiu. En estos minutos iniciales del partido. El clásico del norte de Fray Mamerto Esquiu. Sí, 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 lo prendí. Da la orden. El árbitro Palacio. Se hace visera. El jugador Hernández la venía sacando como podía. Garnizca le vuelve a quedar. Hernández viene independiente. La para del pecho Elizalde la juega. Sobre el sector derecho para que viniera por allí. No le va a poder parar nunca. El número ocho. Eric Herrera, la balón afuera. Hay lateral que le favorece a defensores. Primeros instantes de este clásico. De Fray Mamerto Esquiu. La viene sacando Edgar Vélez. La pone en la mitad de la cancha. No puede Hernández. El que quería, metía. Era Elizalde. La viene devolviendo como puede. Y ya la tira Sosa. Mirá vos. Lo van a habilitar. Lo van a habilitar. A Castro viene. No podía Luciano. Llegar. Llega bastante exigido. La pelota que se pierde por la última línea. Hay salida. Para Independiente. Que ha pasado a la mitad de la cancha. Pero a puro pelotazo. Se juega prácticamente en terreno de Independiente partido. Exactamente Hernán. Muy precisos todavía los equipos en estos minutos iniciales. La termina bajando. Ahora como puede. Herrera. Ante la marca de Garnica. Sigue Herrera. Lo va a habilitar ahora. Sachet. Viene Sachet. Se quiere meter adentro del área. Buena la marca de Eric Martínez. Acosta. Falta. Falta. Pita. Ahora Hernán Palacio dice que había falta del número dos de defensores en la puertita del área. Mirá vos la chance que le dio ahora. La chance que tiene Independiente al arco o centro. Lo cierto es que es peligroso esta contra el arco de Aldo Ibáñez. No me pareció falta a mí Marquitos. Pero mirá el tiro libre que tiene ahora el rojito de San Antonio. Queda la duda. Queda la duda Hernán. Pero un tiro libre precioso realmente para la gente de Independiente que si lo aprovecha puede ponerse en ventaja rápidamente. Hay dos en la barrera. Nadie se la va a quitar. Hernán le da la orden. Palacio viene el centro del tiro al arco. Le terminó pegando a Garnica. La viene juntando. Por allí. Ahora Morel. Morel que la quería jugar. Ahora con Sosa. Lo bajaron feo, eh. Lo bajaron feo a Mancilla. La primera tarjeta. Bien, eh. Bien, Hernán. Bien. La primera tarjeta del partido para Erick Herrera. El número 8 de Independiente de San Antonio. Bien amonestado. Fue duro abajo contra el jugador de Defensores de Esquiu. Creo que es Mancilla. Mancilla. Ahí está. Sí, señor. Fue duro la entrada de Erick Herrera. Bien amonestado por el árbitro Hernán Palacios. Algunos que estarán almorzando, haciendo la sobremesa. Yo me vine en ayunas. Con eso les lo digo todo. Le va a pegar a ese balón. Luis López. Es sin azúcar. Los análisis me salieron un par del diablo, eh. ¿No? No, no es. Estoy bien. No es live. Va a Palacios a conversar con alguien. Va a Gorrique algo le dijo. Va a haber tarjeta amarilla para alguien. Del cuerpo técnico. Del cuerpo técnico, sí. De Defensores. A ver a quién llama. Aldo Ibañez que también se acerca. Bueno, es uno de los ayudantes de Pichón Jaime, eh. Ahí está. El profe Kevin Gómez, si no me equivoco, eh. Preparador físico. Sí. Compasado en San Lorenzo de Alén también, acompañando al Rulo González. Y Aldo Ibañez que conversa con Vaigorri, que es. Sí, sí, sí. Bueno, advertencia por ahora me parece, Hernán, eh. Pero qué... Esa advertencia por ahora. Habrá sido por aquella infracción recién en la puerta del área. Bueno, Aldo que algo le dijo a Vaigorri, Mario que hace la seña. Y hay tiro libre para Defensores. Primeros instantes del partido, cinco minutos y medio. No ha pasado mucho en el Clásico todavía. Levanta la mano. Izquierda. López a ver la jugada preparada en el equipo de Pichón. Ahora sí da la orden. Palacio viene el centro a la mano. Mirá vos arriba. Mamita querida. Bueno. Y lo van a hacer más adelante, ¿no? Claro, claro, claro. Cortés que saltaba como en el vole. No hay tarjeta amarilla. Palacio no, parece que no. Le da otra chance más y más cerquita. Ahora el que le quiere pegar es... Lucianito Castro, ¿no? Exactamente, el goleador que tiene Defensores de Esquivel. ¿Lo va a pegar al arco, Luciano, o no? En este torneo, ¿eh? Está lejos, Hernán, ¿eh? Está lejos, ¿no? Está lejos, está lejos. Me parece que va a buscar la cabeza de Eric Martínez, de alguno de sus compañeros. A ver, a ver qué pasa con esta. Seis minutos y medio de este primer tiempo, a través del Esquivel Play, da la orden, Palacio le pega, Castro. Mirá vos, le pegó al arco, Ojeda, Ojeda, Ojeda. Ojeda que la termina tirando al correr. Mirá vos, le pegó lo malo, se anisto, ¿eh? Se animó, Hernán, ¿eh? Se animó y buen remate de Luciano Castro. Realmente una buena ejecución del número 8 de Defensores de Esquivel, el goleador que tiene el sagrado en este torneo. Bien, la respuesta del arquero Kevin Ojeda se salvó independiente en esta, ¿eh? Le va a pegar otra vez Luciano Castro. Están todos en el área, volvieron, ¿eh? Da la orden, Palacio, a ver si se cierra el segundo palo. Así a vista Ojeda, ¿eh? Le metió el marotazo, no llegaba. Mirá vos, si se cerraba un poquito más. Avisa y avisa el equipo de Defensores, Marquito. Así es, Hernán, ¿eh? Dos llegadas en poco menos de un minuto con pelota parada, primero con el tiro libre de Luciano Castro y después con el tiro de esquina, ¿no? Lo tiró olímpico y casi, casi se le mete. Se fue un poco desviado por el segundo palo, pero no tenía mucho que hacer, te digo, el arquero Kevin Ojeda, ¿eh? Buena intervención de Luciano Castro en estas dos situaciones. Está bien, la salida larga. Lo querían buscar a Ortiz, no podía ver y le queda la pelota para él y sale. Elisabeth, elisabeth que la quería poner ahora para Sachet. La terminaron robando, mirá vos, se viene la contra de Independiente. No podía, la hicieron demasiado largo para que Viriel Hernández la cubre. Luciano Castro, mirá, que ya bajó a defender. La cubre para dejar la salida y salida desde el arco para Aldo Ibáñez. Para Defensores, primeros instantes de este partido clásico sin público a través del EQ Blade, con el tornillo, con todo, ¿no? Y tenemos resumen, tenemos repetición, tenemos todo, ¿no? Más o menos. Repetición, resumen vamos a tener, ¿eh? Es tremendo. Hoy, Robert, descanso con descanso permitido, así que lo vamos a tener después el próximo fin de semana al líder del barco. Otro va, viene Sosa, mirá vos, lo van a habilitar a Moreno, viene Moreno, le pegó, Ojeda, Ojeda, se quedó con el balón. Otra pifia más, casi como en el partido anterior frente a Coronel Laza. No podés dar esos lujos, ¿eh? De errar sobre todo la mitad de la cancha. Los pibes de Defensores tienen mucho poder de gol. Otra vez lo hicieron trabajar al 1 de Independiente, Marco. Exactamente, es mejor Defensores ya, Hernán, en este tramo del partido. En esta ocasión nuevamente con Román Moreno, ¿no? Llegando por el sector izquierdo. Es la segunda vez que llega en soledad el número 10 de Defensores. Tiene que ajustar las marcas por este sector independiente, porque si no puede tener una sorpresa, ¿eh? En esta definió con un poco de potencia, pero direccionado a donde estaba el arquero, ¿eh? Si le podía dar una dirección más junto al palo, me parece que podría haber estado el primero de Defensores. Bien, Ortiz, le pegaba, rebota la pelota en el jugador Mancilla. Después no la puede parar. En definitiva, Oscar Cisterno, la pelota que se pierde por la línea de costado. Ahí, salida de manos para el conjunto de Defensores, Román Moreno, que lo va a dejar ahora para que lo haga el 3. Para que lo haga Varela, Varela que la pone para Sosa. Devolución para Moreno, la quería poner para Dylan Morel. En la última línea, la saca Rafa Varela, viene devolviendo como puede. Erick Martínez a costa, le hacía Cachorra, montó la burra. Franco Ibáñez, pero dice que hay falta de él, Elizalde. Hay tiro libre en la mitad de la cancha para él, conjunto de Defensores. Ya lo hizo rapidito nomás López, que lo quería buscar a Sosa. Le llega Mancilla a los pies y a las manos de Víctor Ojeda. Ahora sale el 1 de Independiente, Marquitos. Exactamente, no encuentra los caminos Independiente por el momento. El balón por ahora es de Defensores de Esquivo Hernán, quien tiene el dominio del juego en estos minutos iniciales. Ataque Independiente ahora, a ver qué sale de esta. Dame esta cisterna, bueno. Parece que no tuviera otra herramienta, ¿no? El conjunto del panadero Mario Chazarreta. Ya repuso Defensores, había falta sobre Morel. Lo atendía el Capitán Vélez, hay tiro libre para el conjunto sagrado. Venimos de la gran victoria por ocho, fue gran relato del Pipo, ¿no? De la victoria del Cuervo, que sigue invicto y puntero. Bueno, son pocas fechas, pero... Cuatro de cuatro para el equipo que conduce el conejo Sebastián Andrada y el duco humano Gabriel Albornoz. Exactamente, y que va a tener novedades, Hernán, ¿eh? Se va a reforzar el cuervo del barrio Chichay. Ahora que viene el centro, lo buscaba Morel, la terminaba sacando Víctor Gómez. Le queda para la contra, a ver qué sale de esta. Le metieron el pelotazo largo, largo. Lo vienen buscando Ortiz, va a llegar Ortiz, no va a llegar Ortiz, llegó Ortiz con los gustos. Mirá vos, lo cubría Víctor López, se había ido el balón, dice Mario Baygorri. Ahí salida de mano para Defensores, para el conjunto de Pichón Jaime, que viene de meter un triunfo bárbaro frente al Coro del Daza, que juega mañana frente a San Martín del Bañado en su cancha, en el Julio César Vargas. Otro partido que se las trae, ¿no? Sí, Hernán, es un gran partido, gran partido entre el primero y el segundo que tiene este torneo anual de la Liga Chacarera de Fútbol. Porque el anual le puede descontar tres puntos y van a quedar seis en disputa, Marquín. Exactamente, puede acortar las distancias del Santo del Bañado. Mirá vos, todos ya lo hacíamos campeón al Coro del Daza ahí. Claro, no, pero hay que recordar que no torneó ninguno. Digo no campeón, digo. Claro, sí, que termine primero, ¿no? Porque el sistema, la modalidad de este torneo... Sí, me parece que cuando le dijeron a Coro del Daza que no iba a ser campeón, dijo, no, ya está, me dedico a otra cosa. Claro, claro. Bueno, el balón que lo saca, sacan el balón del campo de juego. Ay, Jalí, mirá vos, un presente de lo que es el partido, ¿no? Sí, sí, sí. Y a dónde la tiró, a la cerámica, la tiró más o menos. Con las intenciones por ahora defensores, Hernán, es el que está más surgido, si se quiere, ¿no? El que necesita la victoria. Independiente espera bien parado. Bien, el centro, Gera se queda con el balón y va a salir rápido la contra, a ver qué sale de esta. Bien, Independiente lo cruza bien. El doctor Garrica, Naim Garrica, Erick Garrera, el balón afuera, lo lindo que le vendió un gol al partido también, Marquistos, ¿eh? Sí, 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 Hernán, porque un gol podría abrir las posibilidades de ambos equipos para pretender o intentar otras cosas en el campo de juego, ¿no? El lateral que lo va a hacer, Cisterna, buscándolo a Román Ortiz, el balón que se pierde por la línea de costado, ahí salida de manos, lo va a hacer Erick Garrera, lo venía buscando a Hernán, le cometía falta, a instancia del asistente, cobra falta, Hernán Palacios, hay tiro libre para Independiente, que va por la cancha de arriba, a ver si puede lograr algo, Marquistos. Una torpeza realmente lo del número 3 de defensores de esquí, de Víctor Varela, lo empujó prácticamente al número 10, Mariano Hernández, y a instancias del juez asistente, Mario Baigorri, terminó cobrando la falta y otro tiro libre muy cerquita del área para Independiente, Hernán. Bueno, se paró Hernández y el otro, ¿qué tal? ¿Quién es? ¿Beli? El zurdo que le va a pegar, venía el centro, en definitiva, de Sachet, rebotaba en un hombre de defensores, hay tiro de esquina, ahora sí, Marquistos, otra chance más para ir por la cancha de arriba. Y parece que estas son las herramientas que tiene Independiente hoy, o a las que apuesta Independiente, Hernán, no ha mostrado en estos casi 15 minutos de juego ningún tipo de asociación, jugada colectiva, apuesta a la pelota detenida. Le va a pegar Hernández, le pegó Hernández, no más, viene, Jalí, ¡Gol! 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 Independiente, lo decíamos, no pasaba nada, era la herramienta que tenía, era la forma que tenía, en las alturas, ganó bien, Jalí, el 2, lo dejó sin asunto, Aldo Ibañez, que vio cómo se colaba la pelota, por sus espaldas, gol de Independiente, 15 minutos, no había hecho nada el rojito, créame, pero lo está ganando Independiente, uno, Defensores cero. Y un golazo, realmente te digo, Hernán, él terminó clavando en el ángulo, el cabezazo de Mateo Jalil, el número 2 de Independiente, a los 14 minutos de este primer tiempo, Hernán, el centro de Sachet, y el cabezazo al ángulo, literal, de Mateo Jalil, por eso, Aldo Ibañez se estiró, pero, no alcanzó, porque el cabezazo fue muy bien direccionado, se coló en un ángulo, y puso el 1 a 0, con el que Independiente está ganando este clásico, tremendo, Hernán. Que no me insulten los hechos independientes, pero es cierto. Claro, lo decíamos. No había hecho mérito para ganar el partido, pero, lo decíamos, Hernán, los partidos se ganan con goles, con goles, señor, con goles, sí, exactamente. Como lo festejó, Marito. Exactamente, los primeros, como si fueran a final. Los primeros minutos eran, o están siendo favorables a defensores de esquí, pero, lo decíamos, con un par de tiros libres, un tiro de esquina, Independiente estaba acercándose al arco de Aldo Ibañez, o intentaba llevar peligro al arco del número 1 del Sagrado, y así lo terminó encontrando, un cabezazo tremendo realmente de Mateo Jalil, se termina colando en un ángulo y poniendo ventaja a Independiente. Estaba sentido un hombre de Independiente, el número 5, Luis Elizalde, lo están atendiendo, parece golpe en la mano, no cayó bien, el volante central del conjunto, de San Antonio, y tiro libre, le va a pegar Jalil, y ahora, hay que ver como se repone de este golpaso, ¿no? Porque lo merecía, porque había hecho los méritos, pero, lo está ganando Independiente, lo está perdiendo, defensores de Q, hay salida desde el arco, le pegaba Ortiz, el balón afuera, algo le va a reclamar, o había posición adelantada, parece que había posición adelantada, Sí, posición adelantada, hermano, exactamente. Le va a pegar esa pelota, ahora Mancilla, viene el pelotazo largo, lo quiere empatar, ahora defensores, la saca el capitán Edgar Vélez, no, este es el Rafa Vélez, Rafael Vélez, el 3, otra vez para Mancilla, tocándola para Franco, viene Franco Ibáñez, quiere salir entre dos, no puede, mete Mancilla, la termina tirando afuera, y lateral para Independiente, que lo gana, desde recién nada más, con el gol, de Jalil, de cabeza, a la salida, de un tiro libre, la saca Eric Martínez Acosta, la mete Garnica, la jugaba para Sosa, le queda ahora para que venga, Moreno, no, era Sosa, que quería jugar con, Lucerito Castro, la pelota afuera, hay salida, no, no la dejó salir, en definitivo, queda, se quedó con el balón, el uno, que tuvo buenas intervenciones, también, el Pepe Ojeda, que mete el pelotazo largo, el viandazo, buscando Lordis, mirá vos, qué mal que le termina pegando, viene, ahora, Edgar Vélez, afuera, la termina sacando, como puede, Eric Martínez Acosta, ya la tiene Sosa, que lo va a habilitar, para que venga, ahora, Román Moreno, viene, Román, quiere pisar, por acá, por allá, la termina quitando, bien el balón, el jugador independiente, no la pueden sacar, ahora, que la tiene que reventar, era Víctor Gómez, le cometía la infracción, con la patita arriba, dice el árbitro, entonces, hay tiro libre, que le favorece, a Independiente, cuando se mueven dos, me quedé pensando en eso, dos, jugadores de Independiente, que ya se están moviendo, Marcos, exactamente, Hernán, ahí, en trabajos pre-competitivos, pero, ¿cuánto tenemos? 20 minutos, casi 20 minutos, por ahora, yo no vi ningún lesionado, no, 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 no hubo señas de ningún jugador, al menos, en este momento, viene el Rafa, Vélez, lo busca, a Edgar Vélez, y a Ortiz, la termina devolviendo, de cabeza, como podía López, la tiene que reventar, y Martínez Acosta, le quedaba parada, Gris, Luciano Castro, ahora para Sosa, viene, defensores, en busca del empate, lo quieren jugar, para Román Moreno, le cometía la infracción, sí señor, dice falta de cisterna, Hernán Palacios, hay tiro libre, para, defensores, que ahora sí, lo va a ir a buscar, por la cancha, arriba, o no, mirá, otra vez, le quedó para Castro, es más lejos, que la anterior, pegar al arco, o no, Marquito, vamos a ver, Hernán, pero bueno, las acciones del partido, siguen dándose, de cómo ha sido, en todos estos minutos, con un defensores buscando, con un independiente, esperando ordenado, bien parado, en defensa, sobre todo, pero defensores, es el que tiene la intención, en este juego, le va a pegar, Luciano, no, viene el centro, lo buscan, Eric Martínez, Acosta, el rechazo a media, le quedó para Lope, le pegaba, el rebote, en el jugador, independiente, y se viene la contra, Rafa Vélez, que la encabeza, mete también, ahora, como puede, Lope, le queda para Mancilla, la termina tirando afuera, retrotrae la jugada, dice que hay falta, y tiró libre, para defensores, en la mitad de la cancha, que va, hay que buscar el espate, Marquitos. Exactamente, sigue defensores, con su intención, de buscar el arco contrario, pone mucha gente en ataque, Hernán, si te pones a ver, tiene una línea ofensiva, de casi cuatro hombres, que son netamente, de tinte ofensivo, lo que es Castro, Morel, Moreno, Sosa, pero hasta ahora, bien parado, independiente, no ha sufrido demasiado, el equipo de San Antonio. Viene, buscando la Ortiz, la aguanta bien, Ortiz no puede, entre la marca, en definitiva, de Luis López, viene López, la pobre para Castro, viene Luciano, le va a ganar a Jalil, si lo deja sin asunto, la tocó atrás, para que venga, Dylan Morel, la pisaba, Morel, se la quitó bien, el Rafa Vélez, viene saliendo, Elizalde, se viene la conta del Rojito, que quiere el segundo, viene Elizalde, jugándola, para que venga, el número ocho, era el Guerrero, le cometían falta, desde atrás, hay tiro libre, para independiente, que parece que, después del gol, se empezó a acomodar, un poquito Marcos, también. Exactamente, Hernani, quiere aprovechar, lo que defensores, deja, en la mitad de la cancha, ese hueco que queda, una vez que, se vuelca en ataque, el equipo sagrado, entonces, aquí en esta contra, pudo avanzar, unos metros, al menos, con Mariano Hernández, con Eric Herrera, y está intentando, usar esa vía, usar esa vía, de contragolpe, para ver si puede lastimar, nuevamente. A ver, Jalil, con intenciones, de pegarle al arco, que se me hace. Ha tomado distancia para eso. A ver, mirá vos, le metió el bombazo, rebotable, jugador de defensores, el balón que queda, bollando por allí, le quedó para Herrera, y ahora, para que la meta cisterna, meta el centro, la saca como puede Mancilla, la viene juntando bien, Luciano Castro, lo hace demasiado largo, demasiado afuera, el balón, lo buscaba Nadilan Morela, y salida de mano, para el equipo que gana, el partido, sí, desde los 14, con aquel gol, de Jalil, de cabeza, 1 a 0, lo gana, independiente, sobre defensores, viene Edgar Beris, Edgar que la pisa, la termina regalando, se la jugó, para López, la viene sacando, Eric Martínez, a costa, no podía Sosa, le ganó Beris, la juntaba Elisalde, la revienta, ahora, mirá vos, lo complicado, otra vez Jalil, le metió un pelotazo, parecía que no pasaba nada, hacía vista, Aldo Ibañez, la dejó salir bien, el etarno, hay salida para defensores, Barquito, casi se complica, casi se complica, ese rechazo, de Mateo Jalil, que cayó cerca del arco, y casi complica, Aldo Ibañez, hizo vista, pero parecía tener todo controlado, el número uno de defensores, a ver qué pasa con esto, va y va el sagrado Eric Martínez, a costa, jugando la pelota, para que la tenga Franco Ibañez, viene Franco, alcanza a puntear, para Morel, no puede, Morel la termina quitando, bien Gómez, no podía, Elisalde, hacerse con el balón, le quedó para Mancilla, y lo abrió ya, para que venga, Luciano Castro, viene Luciano, tocó para Morel, la devolución para Castro, cortaba bien, la gente de Independiente, la buscaba Bordiz, David sacando Varela, Varela que la toca para Mancilla, Mancilla para que la tenga, Morel viene, Dylan ahora, qué pasa con esto, bien lo abrió, a Luciano Castro, viene Luciano, el centro, atrás la termina sacando, Eric Herrera, a medias, porque la viene juntando, bien, Franco Ibañez la tocan ahora, para Román Moreno, otra vez para Franco, abierto lo tiene, a Luciano Castro, viene Castro, viene Luciano, a Maga por acá, Maga por allá, pasó, mete el centro, rebotaba, en nadie, dice, el árbitro, la terminó tirando afuera, cobró falta, terminó cobrando falta, el líder cobraba, se la marcó Vázquez, el asistente, se la marcó el asistente número dos, mira vos, falta en definitiva, sobre Luciano Castro, la cometía Brian Sachet, es más ligerito, Castro, hay tiro libre, lo quiere empatar, también de cabeza, el sagrado, y la tarjeta amarilla, ahora para, para el número tres, para el número tres, Rafael Vélez, amonestado en Independiente, el segundo en el equipo de San Antonio, y también amonestado, el técnico de Independiente, Hernán también, a lo grito, lo tiene Mario Chazarreta, usted lo escuchará, no, se escucha clarito, está Castro, y también está, Román Moreno, para pegarle, un derecho y un zurdo, dos en la mini barrera, que arma Kevin Ojeda, a ver, qué pasa con esta, el zurdo o el derecho, el centro o el tiro al arco, pasó Moreno, le pega Castro, Ojeda, 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 que la sacó, la dejó regalada, para Varela, bueno, 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 le prendió mecha, Víctor, la terminó tirando cualquier parte, qué buena la salvada de Ojeda, si hay alguna figura, dentro del primer tiempo, hay que tenerlo también, al uno de Independiente, Marquitos, el balón que le sacó otra vez, a Castro, exactamente Hernán, sobre todo por eso, por las situaciones que le tapó, a Luciano Castro, dos tiros libres, muy bien ejecutados, por el número 8, de defensores de Esquivo, en este caso, desde el sector derecho, al primer palo complicado, con un poco tapado, el arquero Kevin Ojeda, pero respondiendo de gran manera, e impidiendo que, se llegue al empate, en este partido, así que, muy bien, por el uno de Independiente, que es uno de los hombres, más importantes, que está teniendo el partido, hasta acá. 27 minutos, va Sachet, la tiene que sacar, como pueda, Erick Martínez, Acosta, había falta, dice, Hernán Palacio, o es salida desde el arco, dice que le rebotó, en definitiva, Sachet, se levanta Erick Martínez, Acosta, hay salida, desde el arco, ya la hicieron, le quedó para Varela, Varela que mete el pelotazo largo, en la mitad de la cancha, había falta, sobre Franco Ibañez, hay tiro libre, se quejan todos, gritan todos acá, a los pocos allegados, los jugadores, y la policía, estamos aquí, mucha prensa, y todos los que no pudieron venir, pegados, al Facebook, de LGU, para vivir este partido, que por ahora, lo gana, el rojito, lo gana Independiente, el clásico, y con este resultado, Marquitos, saca, cinco puntos de ventaja, Independiente, parcialmente, bueno, posición adelantada, en esta situación, Hernán, pero, con la victoria, está llegando a 17 unidades, Independiente de San Antonio, sacándole, cinco puntos, a Defensores de Esquiu, cuando van a quedar, seis puntos, en juego solamente, mamita querida, se empieza a resolver, el futuro de, el rojito, y la lucha será, por el ascenso directo, el descenso directo, entre Defensores, y la tercera, claro, habrá que ver, cuál es el resultado, de la tercera, después de, mirá vos, se viene Herrera, viene Herrera, mete el centro, no pudo Aldo Ibañez, creo que la maneteó, y después no podía Hortín, le queda para Sachet, mete otra vez, le queda para Belis, Belis lo quería habilitar, Herrera, viene sacando, como puede por él, mamita querida, cómo se salvó, otra vez Defensores, cada vez que llega, por, alguno de los contados, mete peligro, el conjunto rojo, que lo está ganando, 1 a 0, para mí la tocó, Aldo Ibañez, para mí la tocó, Aldo Ibañez, mamita querida, cómo se salvó, Marquitos, el arco de Defensores, ahora, fue clarísimo, Hernán, fue clarísimo, el centro de Erick Herrera, y no puede llegar a conectar, el número 11, Genaro Ortiz, creo que rosa mínimamente el balón, Aldo Ibañez, pero fue clarísimo, podría haber estado el segundo de Independiente, falló Ortiz, y por eso sigue 1 a 0, la victoria parcial para el Rojito de San Antonio. parece que se viene el empate, claro, no, de contra, sí, de contra Independiente, bien parado, bien posicionado, para aprovechar cualquier situación, que le quede en contraataque, ¿no? Otro balón más, que lo devuelven los colombos, va a tener que mandar a buscar a alguien, Hernán, te digo, ¿hay alguien? ¿cabrón o no? Claro, sábado de esta hora, no sé, si hay gente trabajando ya. mamita querida, el olor a aceituna, digo, ese olor a aceituna, quemada, viene el centro, rechaza como puede, le queda para Luciano Castro, le alcanza a meter adentro, le quedó para Azusa, Ojeda, Ojeda, otra vez, en el primer palo, abajo se queda con el balón, lo termina tirando al córner, córner, tiro de esquina para defensores, Marco. Perfecto, Kevin Ojeda, gran partido, el número uno de Independiente de San Antonio, acá tapando el remate de Facundo Sosa, en esta ocasión, Hernán, muy bien el número uno de Independiente. Ay, tiro de esquina, ¿quién le pega a Castro? Viene Luciano, el centro, mira vos, le queda para Azusa, Ojeda, 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 se queda otra vez con el balón, marita querida, ya la figura, si me apura, ya la figura, el rojito por Ojeda nomás, está ganando, y de pendiente al Clásico, Marco. Casi lo mufamos a Ojeda, salida en falso primero, pero después, se termina recuperando, y quedándose con ese balón, porque estaba al acecho Facundo Sosa, para empujarla, y poner el empate, pero, buen partido, del número uno de Independiente, Hernán. Había falta sobre Edgar Vélez, ahora otro tiro, tiro libre, y está Ordiz, y Belli, nada más, todo el resto se quedó, hay algunos que están tirados, los dos grandotos, los dos grandotos parados ahí, preparados para cualquier contragolpe. me parece que Oscar Cisterna no va más, por él, va a ser el cambio, el arquero también, Kevin Ojeda, que pide atención, con algún gesto de molestia, ¿no? Bueno, el 4 recién vino, estamos hablando de Oscar Cisterna, vino para que le pusieran el famoso ejespray, ¿no? el spray mágico, el spray mágico, en la zona del aductor de su pierna derecha, derecha, exactamente. la parte posterior, de su pierna derecha, ahora está, tendido en el campo de juego, seguramente, los soplentes, hace rato que se están moviendo en Independiente, por alguno, entró la camilla, pero, se va rengueando, tiene como, yo no sé si es la calza, o es una muslera, la del 4, pero, con ahí, con una molestia ya constante, Hernán, te diría, ¿no? Y mirá vos, solamente Ortiz, y Vélez, este va al arco, le quiere pegar Sallet, del otro me parece que es Hernández, sí, Hernández, el dueño de la pelota parada en Independiente, 5 en la barrera, puso Aldo Ibáñez, 32 de este primer tiempo, lo gana el rojito, 1 a 0, va a venir, el tiro libre de Hernández, bueno, le pegó muy abajo, se fue muy arriba, y salida desde el arco, para, defensores, que lo quiere empatar, antes de que termine, este primer tiempo, por eso viene saliendo rápido, con López, lo hace correr para Sosa, había falta, antes sobre el jugador, de defensores, hay tiro libre, y, tarjeta amarilla, mirá vos, está regalón, Hernán Palacios, con las tarjetas amarillas, es el tercero o el cuarto, ya en Independiente, Marco, el tercero Hernán, no, en realidad el cuarto, teniendo en cuenta, al técnico, Mario Chazarreta, pero, es el tercer futbolista, en cancha, que es amonestado, el número 11, Genaro Ortiz, le entró muy feo, las diferencias de tamaño, también, bien, ¿no? Entrada dura, sí, una entrada dura, Hernán Palacios, y López, le va a pegar Víctor Varela, bien, el pelotazo largo, lo buscan a Sots, no era Morel, la devuelve el doctor Garnica, le queda para que venga Herrera, lo habilita a Edgar Bell, y se lo llevó por delante, a Mancilla, dice que no hay falta, el árbitro le quedó para Ortiz, mirá vos, lo habilitó, lo dejaron bien a Hernández, viene Hernández, mete el centro atrás, le quedó para Edgar, no le pudo pegar bien, no le pudo pegar bien, era buena la contra, casi, 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 llegaba el segundo, la saca Jalil, ahora se puso lindo el partido, es el que veníamos a ver, Marquitos, de ida y vuelta, y cita, independiente, va de nuevo Hernández, la quita López, bien, le deja para Garnica, a ver que sale de esta, la hace correr, para que venga por allí, y la Morel, la pisa Morel, la alcanza a tocar, se la terminó regalando, a Víctor Gómez, y Gómez para Edgar Bell, y de atrás le quitaba a Varela, ya la tiene Garnica, Camavita querida, querido el partido, ahora la tiene, Luciano Castro, la hace correr, para Morel, Jalil apurado, la manda, otra vez en la cerámica, hay salida de manos, para defensores, que quieren empate, y en cualquier momento, nos quedamos sin pelotas, pero bueno Hernández, volviendo a la jugada anterior, ah no volvieron eso, claro, en la jugada anterior Hernández, el gran centro, y el cruce providencial, realmente de Franco Ibáñez, para impedir que Edgar Bellis, el número 9 de Independiente, pueda marcar el 2 a 0, la tiene Luciano Castro, no es Morel, viene Morel, la pisa Morel, la masa Morel, falta sobre Morel, desacheta, y tiro libre para defensores, ahora si van todos, ahora si van todos, va a quedar Ortiz y López, nada más en el mano a mano, en la mitad de la cancha, por la cancha de arriba, también lo quieren empatar, defensores, va a venir, el tiro libre, 35 de este primer tiempo, a través del Q-Play, que no te diga, que no te cuente, ya viene el resumen, del primer tiempo, con el gol, por ahora de Jalil, a ver qué pasa, con todo esto, el equipo de Pichón, que lo quiere empatar, antes que termine, el primer tiempo, 2, 4, 5, 6, metidos adentro del área, va a venir, el centro de Castro, viene el centro, Ojeda, que la termina manoteando, le quedaba para Varela, la hace rebotar, la viene juntando por allí, Franco Ibáñez, meten cerca del banco, en suplentes, había falta, dicen, perjuicio del hombre de defensores, Hernán Palacio, que pita y marca, y tiro libre para defensores, que sigue yendo, que ya se, me parece Marquito, que se merece el empate, ¿no? Mínimo el empate, Hernán, mínimo el empate, realmente, porque ha sido el equipo, que ha buscado, en todo este primer tiempo, realmente, el arco contrario, pero ha sido independiente, el que se ha encontrado, con ese tiro de esquina, y ese cabezazo de Jalil, que le está permitiendo, ganar el encuentro, pero, defensores de Esquio, ha ido, ha ido, ha buscado por todas las vías, pero no ha tenido la suerte, de conseguir el gol, que lo ponga en partido, hasta este momento, Alguien lo están atendiendo, ¿no? A Ibañez, Hernán, eh, a Ibañez, a Fraquito quedó, claro, quedó sentido ahí, por el choque, me parece, no lo vemos, porque está el banco de suplentes, justo, antes estaban más al medio, los bancos de suplentes, va a venir el tiro libre, otra vez de Luciano Castro, lo dejaba pasar, realizaba el de que la saca a media, le va a ir quedando para Varela, le pegaba Varela, rebota en Sanché, la tiran al lateral, lateral para defensores, lo hace Castro, otra vez, jugándola para Varela, viene Víctor, le quitaba la pelota a Vélez, la jugaba Hernández, le queda para López, se hace vicera, la termina entregando para Eric Martínez, esa costa que quedó, como lateral, porque fue a buscar el cabezazo, mete de cabeza, había falta, sí señor, sobre Garnica, de parte de Gómez, ahí tiró libre, otro más para defensores, que va, y va en busca del empate, por lo menos, antes de que termine el primer tiempo, Marcos. Exactamente Hernán, y ya tenemos 37 minutos, de este periodo inicial, sigue buscando defensores, pero, reitero, hay un buen trabajo, del arquero Kevin Gómez, Kevin Ojeda, perdón, en independiente, de los centrales, de Víctor Gómez, de Mateo Jalil, muy buen trabajo, realmente independiente, en estos minutos, que le impiden a defensores, acercarse con mayor peligrosidad, al arco, del rojito. Este me parece, que le va al arco, le va a pegar, Luciano Castro, viene el pelotazo, Ojeda, 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 otra vez, el balotazo, para tirar la pelota, al córner, le dije, le pegaba al arco, no más, le pegó Luciano, la sacó, el uno, de independiente, tremendo, tremendo Ojeda, tremendo Ojeda, bien la ejecución de Castro, pero sigue el partido Hernán, vamos. Bien, el pelotazo afuera. Bueno, ahí estaba, avisando nuevamente, defensores de Esquiu, con Luciano Castro, le pega como los dioses, te digo Hernán, le pega como los dioses, realmente Castro, claro, porque además estaba en una distancia de 30, 33 metros, te diría, y le pegó con gran calidad, muy bien Ojeda, nuevamente, para impedir que el arco de independiente caiga, es, sin lugar a dudas, ya en este momento, Hernán, la figura del partido Ojeda. Le queda la pelota para Ortiz, mete ahora sobre Mancilla, había falta, está amonestado Ortiz, está amonestado Ortiz, se va a quedar con uno menos, independiente, mamita querida, amarilla, más amarilla, roja se queda con uno menos, el rojo, todos protestan, le entró feo, con la suelita, nada que protestar, nada que protestar, mirá vos, se va calladito, el número 11, de independiente, mamita querida, se va a hacer cuesta arriba, se fue pulsado, con 10, juega el rojo, que gana. Y ahora sí se le va a poner complicado, independiente el asunto, una torpeza realmente de Genaro Ortiz, una pierna fuerte, la falta, la segunda amarilla, y a los 38 minutos de este primer tiempo, independiente, se queda con un hombre menos, a cuidar más que nunca la ventaja, me parece de ahora en más, el rojito. Todavía no se va, el 11, tiene que esperar que salga, del terreno de juego, otra vez le va a pegar Luciano Castro, casi 40 minutos, viene el pelotazo de Luciano, arrrr, Ojeda se queda con el balón, era para que cabecea alguno, hace la seña Ojeda. Mávita querida, qué manera de hacerse pulsar, dejar tu equipo con 10, pero lo sigue ganando el rojo por ahora. Aferrarse más que nunca a este gol de ventaja que tiene Independiente Hernán. Por ahora se siguen moviendo los chicos, los suplentes de Independiente, ya faltando 5, no va a meter cambio Mario Chazarreta, yo creo que va a esperar que finalice el primer tiempo, para ver cómo reordena, bueno, al ser un delantero, por ahí quedará solamente parado con Edgar Vélez, dicen de punta y después la mitad de cancha se mantiene como la defensa, ¿no? Mirá vos, la mete Gómez adentro del área, pero ahí estaba atento Aldo Ibañez, que sale con pelotazo largo, lo buscaba nada, Ortiz, era Luciano Castro, el que la sacó era Elizalde, ya la metió Mancilla, otra vez para Castro, y otra vez para Mancilla, bien, le cometían falta a Elizalde, era Morela, y tiro libre para Independiente, que lo gana 1 a 0, 41 de este primer tiempo, juega con uno menos, porque se fue expulsado, el número 11, Genaro Román Ortiz, en el conjunto que gana el partido, por ahora 1 a 0, viene Herrera, la juega atrás para Cisterna, quería meter el centro, la saca como puede, el que Martínez acosta, la completa, Franco Ibañez, se la terminó regalando a Sachet, sobre pique, que le pegó Sachet, rebotaba la pelota, en definitiva, en Franco Ibañez, la viene buscando Elizalde, lo va a encarar a Mancilla, él pone bien el cuerpo, el defensor, el defensor dice que no, Palacio con falta, y tiro libre para Independiente, que va otra vez con Jalil, que va otra vez con Edgar Vélez, que ya no lo tiene Ortiz, pero que quiere ganar, otra vez en el área de Aldo Ibañez, antes de que termine el primer tiempo, mirá vos. Ha sido la principal herramienta, que ha tenido Independiente, para generar peligro, en el arco contrario Hernán, la que le ha dado rédito, también de hecho, porque está ganando, a partir de un cabezazo, y una pelota parada, y ahora tendrá una nueva ocasión, veremos si aprovecha la altura de Vélez, o algún cabezazo de Mateo Jalil. Está el Rafa Vélez también, Jalil que se mueve por todo lado, va a buscar, Mateo viene, el centro demasiado pasado, de Sachet, la tiene que sacar, Víctor Varela no la cubre, la deja salir, hay salida de manos, para defensores, se empiezan a impacientar algunos, que están en la platea, dirigentes allegados, de defensores, no podía Franco Ibañez, le queda la pelota ahora para López, de cabeza la mete el Rafa Vélez, le va a quedar la pelota para Mancilla, jugándola para Luciano Castro, otra vez la pone para Franco Ibañez, la buena, la habilitación para Morel, viene Dylan, encara para adentro, le alcanza a jugar para Franco Ibañez, adentro del área, la tiene Franco entre cuatro, la alcanza a sacar, no pudo Morel, la termina despejando Hernández, la va a juntar por allí Garnica, la deja salir, hay salida de manos, es para el independiente, rebotaba en el hombre de defensores, se va terminando el primer tiempo, no lo puede empatar, 43 tengo yo, Marco, le vaya a saber cuánto se juega, el partido lo gana independiente, por ahora 1 a 0. Exactamente Hernández, y aprovechando al casi 100% las oportunidades que ha tenido el rojito de San Antonio, un par de ocasiones nada más, y convirtiendo una de ellas, pero, te digo que, tengo la sensación que en este partido vamos a tener más goles, defensores de Esquiu, no para de ir Hernani, con un hombre de más, el equipo del Sagrado va a intentar, empatar al menos, para no, no quedar lejos de independiente, en esta lucha por el descenso. Ya vamos a repasar los suplentes, tenemos todo el entetiempo para empezar a dilucidar qué es lo que pasa, o qué es lo que puede pasar en el segundo tiempo de este clásico del norte de Fran, Maverto Esquiu sin público, se juega el descenso, le va a pegar el encargado de todas las pelotas, parada Castro, Luciano Castro, fueron todos al área, viene el centro de Castro, no podía Sosa, las termina rechazando, Gómez, las tiene que reventar ahora, y sale, le viene quedando la pelota para Erick Herrera, ya se había ido el balón, hay salida de manos, otra vez para defensores, a ver si llega el empate, antes de que finalice el primer tiempo, la tiene Morel, y es Moreno, Román Moreno, la deja atrás para Mancilla, Mancilla que lo quiera habilitar a Sosa, viene Sosa, la marca del Rafa Belli, le comete infracción, el capitán de Independiente, hay tiro libre, 44-52, va Erick Martínez Acosta, a meterse dentro del área, quiere empatarlo, antes de que termine el primer tiempo, defensores lo pierde 1 a 0, desde los 14, con el gol de Mateo Jalil, y otra vez un derecho y un zurdo, Palacio que le dice más atrás, muchachos, la barrera, venga más atrás, se está terminando el primer tiempo, a través del Ejeu Play, con Marquito, con Héctor, con la dirección del Pipo, que está sentadito, espectacular, mirando el partido, le va a pegar Luciano Castro, viene el centro de Castro, mirá a Bole, me viene quedando la pelota, es penal, 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 le quedaba a Sosa, lo bajaron, se levantó, todos contra la humanidad, de Hernán Palacios, cobró penal, no dudó el árbitro, no dudó el árbitro, hay penal para defensores, lo decíamos, no quería empatar el defensores, antes de que termine el primer tiempo, lo bajaron a Sosa, y tiro libre, penal para defensores, bueno Hernán, viendo la repetición acá, que no te diga, que no te cuente, la verdad que no veo nada, no veo nada, porque si cobra mano del futbolista de Independiente, le termina dando en la panza, creo que es al número dos, Jalil, le termina dando en la zona del abdomen, en esa parte, y después no hay falta del marcador sobre Sosa, que podría haber sido la otra cosa que cobra el árbitro, bueno, me quedan las dudas realmente Hernán, viendo la repetición una y otra vez, y acá con Héctor también, nos miramos, que cobró, porque realmente, muy dudoso, pero bueno, lo cierto y concreto es que 45 minutos, ya 46, ya 47 ya, ya 47, va a tener la posibilidad de irse al descanso, empatando defensores de Esquiu, a ver si Ojeda hace otro milagro, le va a pegar Sosa, todos lo fueron a charlar, Elizalde que se puso delante del balón, como en toro de protesta, le va a pegar Facundo, va a venir, el tiro libre penal, muy recto sobre la pelota, que no se adelanten, dice, Hernán Palacio, se mueve Ojeda, le va a pegar Sosa, da la orden, Palacio va Sosa, le pegó, gol, 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 de defensores, de defensores, de defensores, gol del sagrado, de penal, a los 47, casi 48, del primer tiempo, lo decíamos, lo merecía, lo buscaba, lo quería, el equipo de Pichón, el equipo de, el Beato, lo gana, ahora, ninguno, están empatando, uno a uno, defensores, independientes, por el penal, que cobró, Ram Palacio, uno a uno, el clásico del norte, de Fremio Merto Esquiu, así es Hernán, y justo el resultado, ahora, aunque ha venido, de una jugada polémica, pero, lo definió con gran solvencia, Facundo Sosa, el número 7, de defensores de Esquiu, remató con gran personalidad, y puso la pelota, junto a un palo, escogió el otro palo, el arquero Kevin Ojeda, y por eso, el empate para defensores de Esquiu, y ahora, las cosas están, igualadas, y lo juega con uno más, defensores, porque lo expulsaron a Ortiz, a ver cuánto más vamos a jugar, mira su cronómetro, ahora sí, marca el punto, del centro, del campo de juego, Hernán Palacio, se ha terminado el primer tiempo, con aquel gol de Mateo Jalil, a los 14, con el penal que recién, convirtió, Facundo Sosa, están empatando, el Sagrado y el Rojo, están empatando, independiente, y defensores de Esquiu, a través del Esquiu Play, 1 a 1, final de los primeros 45, bueno, mirá, ahí, todos los jugadores de Independiente, reclamándole al árbitro Hernán Palacio, que, lo que cobró, bueno, el penal, la jugada polémica, y le hace la seña, de como que estira la mano, le hace la seña al árbitro, pero, viendo la repetición, nos quedan, todas las dudas, realmente Hernán, todas las dudas, es para verla una y otra vez, realmente, porque, quedó la sensación, de que dio en el abdomen, del jugador de, de Independiente, y que no, no terminó siendo, tiro libre penal, pero bueno, finalmente, Palacio lo, lo cobró, y es a partir, la seña, la seña que hace Palacio, como que le pega con la mano, claro, claro, es lo que le hizo, a todos los jugadores de Independiente, la seña como que, la toca con la mano, exactamente, exactamente Hernán, pero, en la repetición que tenemos aquí, del Esquiple, al menos, queda la sensación, de que no fue mano, así que, que lo cierto y concreto, es que fue penal, terminó cobrando penal, el árbitro del partido, y estamos empatados, eh, con la ventaja para defensores, de jugar con un hombre de más, y va a tener, en todos los 45 minutos complementarios, la posibilidad, de llevarse la victoria. Ya vamos a repasar, lo sorprendente, cuando se va, el bombero, Julio César Jaime, este me dio el bombero, porque cada vez que hay incendio, en defensores, aparece Pichón, ya lo llaman a Pichón, y te lo apaga inmediatamente, eh, ahí está, conversando con Palacio, con Baygorri, no sé qué, Gracias. 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 Ahí recuperamos el audio, ahí está. Ahí está, bueno, decíamos, ¿no? Algunas escaramuzas, algunas personas, un par de mujeres me parece enojadas en el sector de Platea, ha generado el ingreso de algunos efectivos policiales, pero bueno, no ha pasado a mayores. Sí, hay gente de la Guardia de Infantería también que está prendida allí, con todo lo que eso supone o presupone de, bueno, los han trasladado a otro sector. Mamita, querida. Yo digo, nos veríamos hablando de que es sin público, pero bueno. Claro. No lo entiende, ¿cierto? Sí, sí, siempre hay algún allegado que se termina colando, ¿no? O acompañando a alguno y que no entiende por allí algún que otro reclamo, pero nada más. ¿Ya ha quedado en el pasado o ya ha quedado sin ningún tipo de defecto toda esta cuestión? Y una de las cuestiones que, digo yo, tendrá que revisar la gente de la Liga, junto con la Comisaría Departamental de Valleviejo, es esto de revisarnos los periodistas, ¿no? Como si fuéramos delincuentes, el vehículo y todas estas cuestiones que, digo, ¿para qué haces una lista diciendo que sos periodista? Primero, ¿no? Y después, yo entiendo, usted dice, estoy haciendo mi trabajo, pero bueno. Claro, se sobreentiende que además nos acreditamos todos los días antes para que justamente nos identifiquen en la puerta de ingreso, ¿no? Pero bueno. La escucha de la gente de la policía me dice, no, mirá si traes un fernet. Mirá si me voy, venía a tomar un fernet acá, justo hoy. Claro. Vengo a laburar, macho. Ay, Dios. Pero bueno. Cosa que nos pasa únicamente acá. Así, sí, sí. Sí, normalmente acá. Y más allá de que la camperita esta del equipo, esta era la tercera del equipo nomás. Claro, además venís identificado, todo bueno. Yo tenía que ver con Rivera y con Camper. Cosas raras, ¿no? Cosas raras, pero bueno. Volviendo a lo netamente deportivo, Hernán. Sí, Marquito. Bueno, resaltar esto, ¿no? Que los 45 minutos iniciales fueron favorables a... Bueno, casi 50, ¿no? Casi 50 que se terminaron jugando. Fueron favorables netamente a defensores de Esquiu. Fue el equipo que buscó, fue el equipo que propuso, el que intentó llegar por los distintos rincones de la cancha, ¿no? Jugando un buen partido de Luciano Castro por la derecha. Jugando un buen partido de Román Moreno por el sector izquierdo. Un buen partido en la mitad de la cancha de Franco Ibáñez y Naim Garnica. A partir de eso fue cimentando su posicionamiento, su protagonismo en la cancha, defensores. Pero bueno, el que encontró la ventaja inicial fue el equipo de Independiente, ¿no? Con ese 1 a 0 que llegó a los 14 minutos con el cabezazo de Mateo Jalil. Y que después le hizo todo cuesta arriba al equipo de defensores, ¿no? Pero la expulsión de Genaro Ortiz en Independiente también terminó dificultando, si se quiere, lo que va a ser el desarrollo del encuentro para el equipo de San Antonio, ¿no? Así que veremos. Tendremos 45 minutos complementarios muy, pero muy interesantes, donde seguramente la postura será la misma, ¿no? Un defensor yendo a buscar, aprovechando el volumen de juego que ha mostrado en el periodo inicial y que tiene un hombre de más. Y un equipo de Independiente de San Antonio parado, ordenado en el fondo, en su línea de fondo y con su arquero, esperando y tratando de mantener la diferencia, o el empate al menos, ¿no? Ya no es diferencia porque, bueno, están empatados, ¿no? Pero mantener el empate, Hernán, que a Independiente le sirve, porque le sirve para mantener esa diferencia de dos puntos en la tabla de posiciones, ¿no? Y llegar a las últimas dos fechas con la posibilidad de, quizás, con algún empate y un triunfo, poder ser el equipo que se quede en Primera División, ¿no? Así que, bueno, la necesidad y obligación va a estar en este complemento, en el lado de Defensores de Esquiel, más que nunca, a partir de este condicionamiento que tiene el conjunto de Independiente de jugar con un hombre menos todo el desarrollo o todo lo que queda de partido. ¿Tenés ayer los resultados, Marquitos, lo que fue el comienzo de la fecha y cómo va a seguir esta vigésima fecha en el fútbol de este lado del río del Valle, de este lado del Valle Central, de la Liga Chacarera? Así es, Hernán, ¿eh? La jornada empezó en el día de ayer con dos partidos aquí en el Bosque de Tres Puentes. En el primero de ellos fue empate entre la estación de Miraflores y Social San Antonio por uno a uno, ¿eh? El gol de la estación lo convirtió Jonathan Aui y Luis Ramírez puso el gol para el conjunto de Social San Antonio. Y en el segundo partido, en el cierre ya de la jornada de viernes aquí en el Estadio Primo Antonio Prevedelo, fue empate también, pero en dos entre el auténtico y el deportivo La Merced, ¿eh? Dos a dos el empate para el conjunto Mil Rayitas de la Viñita, anotó el rulemán Barrio Nuevo, Ángel, el rulemán Barrio Nuevo, los dos goles, y después para el equipo de La Merced, el equipo que conduce tácticamente Ramón Pequermán Narvaez, anotaron Enzo Rivera y Francisco Coronel. El rulemán. El rule, sí, 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 rule Barrio Nuevo, goleador muy conocido aquí en el fútbol chacarero, de pasado en Juventud Mía de la Fala, claro. A mí me dicen negro, pero voy a decir, ¿por qué dicen? Claro, claro, bueno. No recuerdo bien ahora el apellido, el apodo de Rule, de hecho lo conozco, un amigo con el que hemos compartido muchos partidos también. Mucho menos Chotil, así que no... Claro, sí, pero bueno, son esos apodos que viste que te ponen de chiquito muchas veces y después queda, 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 pero bueno, lo dicho, ¿no? Entonces, el empate entre el auténtico y La Merced 2 a 2, los dos goles de rulemán Barrio Nuevo para el auténtico, Enzo Rivera y Francisco Coronel para La Merced. Recordando que Francisco Coronel, con el gol anotado ayer, llegó a 10 tantos en el torneo anual, es el máximo anotador del Deportivo La Merced y uno de los máximos anotadores que tiene el torneo anual de la Liga Chacarera de Fútbol, ¿no? Un Deportivo La Merced que ya había sentenciado su participación en el Petit en la fecha anterior, ¿no? El triunfo y la clasificación para meterse dentro de los cuatro. Y casi con la victoria de San Martín, uno cree que uno de los cruces de semifinales termina siendo entre San Martín de Bañado y el conjunto del Deportivo La Merced, más allá de lo que pueda llegar a pasar, ¿no? Todo indica eso, Hernán, ¿no? Que el cruce... Digo, porque mañana en el Liga juegan Coronel Daza y San Martín. San Martín que se puede poner a tres puntos con seis en disputa. ¿Podría llegar a cambiar el primero? También, digo. Sí, 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 seguro, seguro. Podría darse que San Martín en estas tres fechas que restan pueda acortar las distancias y quedar en la primera posición. Pero una victoria de Coronel Daza mañana, o sea, hoy tiene ventaja de seis. Si mañana Coronel Daza gana o empata, prácticamente se asegura la primera posición. Y por ende va a jugar con el cuarto clasificado. Que si hoy hubiese terminado el campeonato sería Social Rojas, ¿no? Sí, señor. Sería Social Rojas. Y después el cruce casi definido, me parece también, Hernán, entre La Merced y San Martín del Bañado, segundo y tercero en este torneo anual, ¿no? Sí, es lo que uno prevé, por eso tomaba mucho más trascendencia este partido, inclusive, entre los varios atractivos que tiene esta fecha, justamente el choque entre defensores e independientes, teniendo en cuenta la tabla de abajo. Exactamente. Por los descuentos de puntos y por todo. Una fecha que se abrió acá, puerta cerrada, por supuesto, y que va a tener su continuidad en el día de hoy, y que se va a cerrar también, Marquitos, en la jornada de mañana, con muchos partidos en la primera división, y también en el ascenso del fútbol chacarero. Exactamente, Hernán. Hay que repasar lo que van a ser la continuidad de la jornada hoy, de la triple jornada aquí en el Bosque de Tres Puentes, después de este partido entre defensores e independientes que están empatando uno a uno, van a jugar por el ascenso Sumalao y la carrera, ¿eh? La posibilidad para el equipo de Sumalao de acortar la distancia con Villa Dolores, que va a tener fecha libre en el ascenso, ¿no? Y a las 19.30 horas, Social Rojas frente a la tercera, ¿no? Otro partido importante, interesante a tener en cuenta, tanto para la definición del cuarto clasificado del Petit, como para la definición del descenso directo que va a tener la tabla anual. En la tabla de arriba y en la tabla de abajo también. Exactamente. Y este domingo se va a cerrar la jornada, la vigésima fecha en la primera división y la décimo primera fecha en el ascenso, con tres partidos, ¿eh? En el Bosque de Tres Puentes, este domingo, 14.30 horas, Juventud Unida de la Falda, se va a medir con Obreros de San Isidro, y a partir de las 16.30 horas, Ateneo Mariano Moreno va a jugar con las Pirquitas. En cancha de Banda de Varela, en el Estadio Jorge Vargas, a partir de las 15.30 horas de este domingo, Coronel Daza se mide frente a San Martín del Bañado, ¿eh? Los tres partidos para la jornada de domingo, en el cierre de esta fecha, una nueva fecha del fútbol chacarero que tiene libres, en esta ocasión, en esta oportunidad, a los sureños en la primera división y a Villa Dolores en el ascenso. Estamos en el entretiempo de Independiente 1, Defensores 1, por el torneo, la tabla de abajo. ¿Qué le pasa, profe? Ah, es para usted la seña. Ah, mirá vos. Qué bárbaro. Bueno, así está. En el entretiempo, Marquitos, tiene por allí a mano, disculpeme que lo moleste, digo, los suplentes, tanto en Independiente como en Defensores, quienes tienen chances más, pensando en qué es lo que puede llegar a pasar. Está jugando con 10, el conjunto de Mario Chazarreta, quienes tiene en el banco de los suplentes, como para tratar de aguantar el resultado, o por qué no ir a buscar el triunfo que lo deje prácticamente por una temporada más en la primera división del fútbol chacarero. Repasamos los suplentes, tanto en Independiente como en Defensores de Q. Así es, Hernán. Independiente tiene estos posibles recambios. Con la 12, Rodrigo Bazán, la 13 para Marcos Solorza, la 14 para Lucas Ignacio Valdés, la 15 para Hugo Leonardo Coronel, 16 para Gerardo Andrés Lencina, la 17 para Sergio Damián Lencina, y la 18 para Cristian González. Gerardo Andrés Lencina y Sergio Damián Lencina Hernán son ex futbolistas del Deportivo La Merced. Con algún paso en Villacubas también en algún momento, me parece que son nombres que pueden darle a Independiente la posibilidad de darle un mayor potencial ofensivo pensando que en este segundo tiempo tiene que tener a alguien más rápido en ataque, ¿no? El rayo de Lencina, me dice. Claro, Sergio el rayo de Lencina, exactamente. Yo me acuerdo del caballo de Lencina. Claro, no, 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 ese es mucho más, muchos años más atrás, Hernán, pero Sergio Lencina, Sergio Lencina tuvo un gran paso en Villacubas en algún momento, en un torneo que consiguió Villacubas en la liga catamarqueña de fútbol, fue uno de los goleadores, Sergio Lencina, ¿no? Hoy en el banco de relevos da Independiente con la posibilidad de ingresar en este complemento. Bueno, hay dos que se quedaron adentro del campo de juego haciendo los ejercicios precompetitivos. Por ahora no vemos, ¿eh? A ver, dos, cinco, siete, nueve, once, ¿no? Va a haber cambios aparentemente en el equipo de Pichón, en el equipo de Julio César Jaime, que tiene a estos suplentes para poder ingresar. Marquitos. Los reemplazos que tiene Julio Jaime en el banco son con la 12, Javier Manuel Medina Orellana, la 13 para Fernando Joel Reynoso, la 14 para Ezequiel Alejandro Moreno, la 15, Lucas Martín Luna, la 16 para Brian Emanuel Ramírez, 17 para Andrés Arroyo, y la 18 para Raúl Gustavo Martínez. Ya están los equipos, esperamos por los árbitros, sin cambios aparentemente también, los mismos 10 que terminaron de jugar el partido por el lado del equipo del panadero de Mario Chazarreta. ¿He tenido otro apodo, Mario, o no? Me parece que el de panadero vino después, o no. Ronaldinho Chazarreta, bueno. Ahora está como Ronaldo Nazario, prácticamente, ¿no? Le ha venido bien el parate. Amarito, vuelve la terna arbitral, que salvo lo del último, salvo lo del penal, que él vio clarito, nosotros no lo vimos clarito al penal, pero bueno, terminó cobrando el gol después del Facu Sosa a los 48 para que sea entonces el empate parcial. Uno a uno, juega con 10, independiente, habrá que ver qué es lo que pasa, van a revisar los arcos, tanto Vázquez como Marito Baigorri, el asistente uno y el asistente dos, y se van a venir los segundos, 45 minutos, de este partido que por ahora está en parda, Marcos. Exactamente, Hernán. Se viene el segundo tiempo, donde veremos si Defensores puede aprovechar ese hombre de más. Ha sido superior desde lo futbolístico, el equipo de Defensores de Esquivo en el primer tiempo, veremos si puede mantener ese volumen de juego, esa diferencia desde lo futbolístico en el complemento, y ver la posibilidad de quedarse con el triunfo. A ver, conversando, mirá vos, Garnica, Franco Ibáñez, Sosa, dos, tres, conversando, con el árbitro del partido. Bueno, sin modificaciones, Hernán, los mismos 21 protagonistas que terminaron el periodo inicial. Algo conversa Baigorri con Gómez, el segundo marcador central que tiene el conjunto de Independiente, va a dar la orden, Garnica que aplaude, se escuchan todos, ¿por qué? Estamos solos. Uno imagina la banda del padrino, mirando el partido a través del Facebook del EGU. Bueno, ahí es clarito el sistema de Independiente, Hernán, mirá. Está paradito. Un 4-3-2, Mariano Hernández adelantándose para jugar con Edgar Bellis en el sector de punta. Va a dar la orden, Hernán Palacio va a comenzar a jugarse los segundos, 45 minutos, están empatados, da la orden, Palacio ahora sí está jugando, salió con todos los defensores, mirá, se viene Morel, el que no podía la sachet, el que mete ahora es Franco Ibáñez, el que la termina sacando como puede es Cisterna, le queda la pelota para que venga Gómez, no podía. En esa Eric Herrera, el balón que le viene quedando a López, viene Luis López, viene López, a ver qué pasa, quiere pasar, no, lo deja en definitiva. Oscar Cisterna la termina tirando afuera y lateral para el conjunto de defensores a la altura del área. Empieza a caer la tardecita en el Valle Central. Parece que vamos a tener una linda temperatura, ¿no? Sí, sí Hernán, es bastante agradable la jornada de sábado hasta aquí. El teléfono mío decía 22 grados ya. La viene metiendo Román Moreno, la saca de cabeza a Jalil, le venía quedando la pelota a Elizalde, no podía, la gana Garnica, la alcanza a puntear, lo buscaba la Facundo Sosa, la saca Jalil, la completa Cisterna, se la regaló a López, mete López, el rebote, siga, siga, dice Palacio, lo habilitan ahora, Román Moreno, viene Moreno, se para, mete el centro, quiere enganchar, pasó bien, ahora sí, alcanza a meter el centro, la saca Jalil, se la regaló otra vez a Moreno, atrás, le pegaba la pelota a Cisterna, la tiene que sacar como puede de Elizalde, se juega todo en campo de Independiente, está metidito bien atrás el Rojo, sale con la pelota el Eterno, Aldo Ibañez, la saca a media, 23 grados, mamito querido, la sensación térmica también es de 23 grados, en el Valle Central, gracias Pipo por el dato, el pelotazo lo vienen buscando a Moreno, dejó pasar para Sosa, viene Sosa cerrando, Jalil, le gana bien el Independiente, la termina tirando afuera, y lateral para el conjunto de defensores, pero el partido que pasó, había quedado sentido Edgar Belli, como tomándose la costilla, se queja el técnico de Independiente, ahí lateral para defensores, primeros instantes, y Vaigorrí que lo va a volver a llamar a Palacio, algo le dice, conversa mucho Vaigorrí con Palacio, ¿no? Sí, 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 ¿qué le dirá? No sé, muy hablado entre los árbitros, ¿eh? La vete, Mancilla, devolución otra vez para Mancilla, viene el centro pasado, le quedó para López, mirá vos, y se termina complicando, el más peticito, se complicó Ojeda, yo pensé que la tenía el uno, iba a decir, saque de arco, pero es tiro de esquina, Marco, exactamente Hernán, se terminó complicando, pareció un cabezazo muy tibio, muy fácil para el arquero Kevin Ojeda, pero termina complicándose, y regalándole este tiro de esquina, a defensores de Esquiu, le va a pegar Luciano Castro, están todos adentro del área, lo quiere empezar a ganar desde el arranque, no más del segundo tiempo, tres minutos, defensores, le va a pegar Castro, están todos en el área, viene el centro cerradito, el segundo palo, no podía Garnica, la termina sacando Cisterna, la tira otra vez al córner, otro tiro de esquina, para el conjunto sagrado, Marquito, ¿quién va? ¿Usted tiene mejor vista que yo? Castro, me parece que es Castro Hernán, a ver, Morel, Morel, Dylan Morel, el número 9, va a pegar Dylan, Morel lo quiere ganar, la defensores, viene el centro de Morel, no podía Mancilla, le queda la pelota por allí, bollando, para que la venga juntando, otra vez Castro, viene Luciano, quería pasar, le quitó Jalil la pelota, lo quieren habilitar, Herrera la viene cortando, bien Mancilla, y otra vez viene Luciano Castro, emparejado con Jalil, viene Castro, se da media vuelta, la hace rebotar, le quedó para Hernández, otro rebote, el taco de Garnica, le queda para Sosa, le pegó, bueno, le pegó muy abajo, la tiró muy arriba, y salida desde el arco, para Independiente, cuando ha quedado sentido, otro jugador más, en el rojo, que lo quiere poner, en stand by el partido, y salida desde el arco, para el rojito. Así es Hernán, es Víctor Gómez, el número 6, está en estos momentos, en el piso, va a ingresar, la atención médica para él, pero bueno, una nueva situación, para defensores de Skiu, con el remate, de Facundo Sosa, desde el borde del área, ahí está, estamos viendo la repetición, el control, el remate, y el balón, que se termina yendo, por encima del travesaño, a los 4 minutos, de este segundo tiempo, comienza a avisar, defensores de Skiu, que va en busca de la victoria. 4 de la tarde, la siestita aquí en Valle Viejo, que se hace sentir, parece que estamos los dos, iguales con Maki, no, estamos complicados, complicados Hernán, ayer, sacamos una muela ayer, y bueno, hay que cumplir con la medicación, la de juicio sacó, la misma, la misma, mamita querida, ¿cuántos medicamentos le dio? 20, 20, ¿no? Y menos mal que su mujer, es odontóloga, ¿no? No, qué bárbaro, ahora sí se repone, sí, quería cruzarse toda la cancha, el asistente, no, salga por el costadito, así seguimos con el partido, era una tromba, defensores, lo metió en el freezer, se escuchan los pájaros, la gente en la plaza del aborigen, todo, la saca Jalil, la devuelve de cabeza a Mancilla, debe ir quedando la pelota para Sachet, ataque independiente, mirá vos, y va el rojito ahora con Eric Herrera, lo va a marcar López, sigue Herrera, se frena Herrera, se amaca Herrera, va a llegar a la última línea Herrera, mirá vos, le salió un centro, casi un tiro largo, con su tiro largo, hacía vista, hacía vista, el Eterro Aldo Ibaño, o sea, se había ido, se había ido la pelota, por eso me quedé, salida desde largo, hizo una comba, el balón se terminó yendo por la última línea, repuso, defensores con Mancilla, un pelotazo largo, se lo arregló a Lizalde, que la juntó para que venga Hernández, viene Hernández, lo va a encarar a Garnica, le alcanza a meter para Sachet, viene Sachet, pareado por Erick Martínez, Acosta que cubre el balón, la deja salir, ahí salida desde el arco, otra más para defensores, fue buena esta para Independiente Hernández, la trepada, la corrida por el sector derecho, y el centro arco de Erick Herrera, que casi se le cuela a Aldo Ibañez, no resigna Independiente, buscar un segundo gol tampoco. Mala la salida, de Víctor Varela, no la pudo parar, Luciano Castro, ahí salida de mano para Independiente, ya lo hace el Rafa Beri, la devolución de Mancilla, la quería juntar por allí Castro, la viene sacando bien Moreno, le quedó para Castro, la toca para Franco Ibañez, lo va a habilitar ahora para que venga, Román Moreno no es Sosa, Sosa por atrás le pasó, Castro venía cerrando justo, Cisterna que está en una gamba, no puede más Cisterna, en cualquier momento lo sacan, viene metiendo ahora López, el que también quiere por allí, es Moreno, le cometían infracción, al 10 de Defensores, cuando se va a venir la primera modificación, Marquitos, en el equipo de Defensores, lo quiere comenzar a ganar desde tempranito, Pichón Jaime, primera modificación, cartel luminoso, 15 por 6, el cambio en el conjunto de Defensores, cuando lo decíamos, Cisterna no da más, me parece que se ve que ha quedado sentido, y también se va a venir una modificación independiente, pero vemos, contamos primero la modificación en Defensores de Esquido Hernán, ingresa con la 15, el futbolista Lucas Martín Luna, y el que deja la cancha, es el número 6, Franco Ibáñez, la primera modificación del partido, en Defensores de Esquido, con el cartelito ahí, qué lindo, ver los cambios así, con un cartelito electrónico, y en la capital hicieron, en la final solamente, no, en el clásico, en el clásico, San Lorenzo Villacuva, acá se lo utiliza en todas las jornadas, así que, no, claro, este es un LED, si no me equivoco, este es el que usan en primera división, exactamente, bueno, la primera modificación, entonces, del partido en Defensores de Esquido, bueno, cuando lo autorice Palacio, claro, claro, y también se va a venir el cambio, en Independiente, ahora sí, haciéndose visera, marca el cambio, bueno, ahí está, el ingreso, 14 por 4, entonces, lo decíamos, nos daba más cisternas, exactamente, el primer cambio también en Independiente, el 14, Lucas Valdés, ingresa, y deja la cancha, el número 4, el futbolista, Oscar Cisterna, Valdés, Lucas Valdés, con la 14, en Independiente, desentendido, Franco, claro, mirá ahí, no quiere salir, Franco, mirá vos, cómo desaprovecharon el tiro libre, ahora había falta de Mancilla, o de Varela, a quien se la acordó a López, en definitiva, mirá vos, con él, cartera hace dos horas, que está, ahora sí, se va ahí Franco, que se hace el desentendido, mirá, se va para allá, 15 por 6, entonces, no, no se quiere ir Franco Ibañez, claro, claro, se hace, no se quiere ir parece, el desentendido, mirá, mirá el banco, pero, viene el pelotazo, la saca Mancilla, la quiere de cabeza, el doctor, Naín Garnica, la echa a volar, se la terminó regalando al Rafa, a Vélez, Vélez que la pone para Sachet, viene Sachet, la hace rebotar en Mancilla, hay pelota en lateral, ahora lo paró al cambio, claro, mirá ahí, Jaime lo paró al cambio, mirá, me parece que al cambio lo para Ibañez desde el campo, mirá vos, claro, que no quiso salir, para que me pongo en pose, no quiso salir Hernán, me parece que ahí, que ahí se para el cambio, eh, mamita querida, bueno, lo paró al cambio, el propio Franco Ibañez, no quiso salir, y hay tiro libre para Independiente, cuando detrás del arco viene, Cisterna con los asistentes, le va a pegar esa pelota, Hernández, hay dos en una mini barrera, hay cuatro en el área de Independiente, que juega con uno menos, viene el centro, o el tiro al arco, centro pasado, lo buscaban a Jalil, la termina sacando Varela de cabeza, otro lateral para el rojo, uno a uno, estamos a través del SQ Play, once minutos y medio de este, segundo tiempo. Aprovecho estos minutitos Hernán, para mandarle un saludo grande, al profe Gonzalo Rodríguez, el entrenador de los sureños, también, que está prendido a la transmisión del SQ Play, un saludo grande para él, y toda la gente que nos está acompañando, eh. La saca Herrera, ahora jugando la para Hernández, otra vez para Herrera, quiere meter el centro, lo busca Rafa Bel, ya se fue, se dio al balón, no, lo paró antes, el ser eterno Aldo Ibáñez, que viene saliendo, con pelotazo largo, lo viene buscando a Dylan Morel, se interponía Gómez a la pelota, la termina echando afuera, y lateral para defensores, y se paró nomás el cambio, Sí, sí Hernán, no, no, se detuvo, no se realiza el cambio, se volvió a poner la pechera en el banco Martín Luna, y sigue en cancha Franco Ibáñez, me río, porque no quiso salir. Claro, no quiso salir, no quiso salir el jugador de defensores, ¿eh? Ahí lateral para el sagrado, es uno de los referentes, Franco, pero... Claro, uno de los históricos de defensores, ¿no? Pero frenarle así el cambio a un técnico, es llamativo, por lo menos. A mí mi fracción sobre el jugador de Independiente, el tiro libre para el rojo, le va a pegar el autor del gol, de Independiente, el primero del partido, Mateo Jalil, que después hizo el penal según Hernán Palacio, él le pegó el balón. Claro, según el árbitro, la mano termina dándole a Jalil, y a instancia de eso, cobre el tiro libre penal, con el que empata, defensores de Q este partido. Uno a uno estamos, no podía, yo se la vine juntando, por allí Román Moreno, le queda la pelota para Franco, viene Franco Ibáñez, la quiere poner, para Luciano Castro, la corta Sachet, viene Sachet, engancha Sachet, se la roba Morel, viene Dila, abre para Luciano, viene Castro, engancha para adentro, viene Luciano, a ver que sale de esta, le pasó por atrás, bien Franco Ibáñez, va a llegar última lina, mete el centro, no puede, le gana Jalil, la saca media, la completa Sachet, rebotaba la pelota, en el jugador Dilan Morel, dice que no, Mario Baigorrí, en laterales para defensores, ya lo hizo Mancilla, el rebote de Castro, otra vez para Mancilla, se la regalaron a Hernández, y después, el doctor, o Mancilla, ¿a quién se la van a cobrar? ¿a Mancilla? A Mancilla Hernández, el primer, amonestado en defensores de esquivo, para mí había sido Denaín Garnica, pero bueno, le cobró Mancilla, que lo tenía más a mano, Palacios, hay tiro libre, entonces para Independiente, y ahora sí, ¿se vendrá el cambio, o lo cambió? No, no, se viene otro jugador, ¿otro jugador? Sí, se viene otro jugador. A ver, 17, se va a venir el defensor, y le pega ese balón, Jalil, la venían buscando, a Erick Herrera, la cubre bien, López, al balón, no, se la terminó quitando, bien, ahora Herrera, última línea, había falta, de Víctor Varela, me parece que cobró, a instancia del asistente, fue salida desde el arco, dice que no hay nada, Palacio, hay salida para Aldo Ibañez, ¿cuándo? Ahora sí, ¿se vendrá el cambio, o no? A ver, se autorizan el cambio, está listo para ingresar el número 17, la venía devolviendo, el Rafa Belli, le queda la pelota, ahora para Mancilla, la junta, Lizalde, la toca para Sacher, la va a dejar salir Mancilla, y salida de manos, cuando se va a venir la segunda modificación, en el equipo de defensores, Marquitos. Exactamente, se viene la primera, Hernán, la primera, la primera, perdón, recién no se hizo, yo ya había tachado todo acá. Exactamente, ingresa con la número 17, Andrés Arroyo, el que va a dejar la cancha, es el número 4, Carlos Mancilla. Y otro cambio más, dos, dos va a meter, y ahora se viene la otra, sí, ahora sí, la segunda modificación, 17 entonces, 17 Andrés Arroyo, por el 4, Carlos Mancilla, la primera, y cuando autorice el árbitro la segunda modificación, se realizará. Ahora sí. Y ahora sí, el número 16, Brian Ramírez, ingresa, y deja la cancha el número 6, Franco Ibáñez. Ahora sí, aceptó el cambio. Ahora sí, ahora sí. 16 minutos, por supuesto, no se va para nada contento, y otra modificación en Independiente, Marcos. Exactamente, con la 15, con la 16, perdón, ingresa, no, 15, la 15, la 15, el jugador Hugo Coronel, el que deja la cancha, es el número 9, Edgar Vélez. Después me decís, ¿qué significan estos cambios? En defensores, más o menos sabido, ¿no? Sí, Hernán, tira, mete más hombres en ataque, y queda prácticamente jugando con solamente tres hombres para defender, ¿no? No tres defensores, sino tres hombres para defender, porque después tenés todo el medio campo, hombres de ataque, hombres ofensivos, y Nahín Garnica de volante de contención, ¿no? La buscaba Arroyo, la saca Sachet, de cabeza afuera, ya hicieron el lateral, lo hizo Castro, lo viene buscando a Sosa, viene el autor del empate, le dejó para Castro, mirá vos, le salió un buen pase para Morel, la quería buscar a Arroyo, la saca media, el Rafa Vélez, la junta Román Moreno, la pobre para López, López, que lo vio bien, anunciaron Castro, mirá vos, por el otro sector, no lo pudo parar bien, ahora sí, la junta viene, pasó con tres, mamita querida Castro, Luciano Castro, la hace rebotar en Sachet, la pelota lateral o el córner, lateral nomás, de manos va a ser, defensores que lo quiere, empezar a ganar, juega con un hombre de más, que no se ha notado, nos tenemos que decir, Marquito, no se ha notado en lo que va de este segundo tiempo. no para nada Hernán, se ha parado bien, se ha plantado bien, en cancha independiente, y hasta ahora está haciendo partido en estos 18, 19 minutos que tenemos de complemento. Bien, el recién ingresado, Coronel, buscaba a Rande, bien, Hernández, la quiere juntar, bien, la pobre, para ir, sale, que bueno, le enganche, enganchó por dos, mamita querida, la zurda, para no caérsela, para pegarle de zurda. hizo una de más, Elizalde, Hernán, hizo una de más, estaba, el 2 a 1 para Independiente, increíble lo que desperdició el número 5 del Rojito. Demasiado derecho, hasta que encontró el perfil, lo fueron a tapar, se salvó otra vez, defensores que decíamos, Marquito, no se ha sentido para nada el hombre de más, eh. No, 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 no ha sabido aprovecharlo hasta el momento, defensores a ese futbolista además que tiene en cancha. La tiene Erick Carrera, la puso bien para Coronel, viene Coronel, la última línea, viene Coronel, le alcanzó a meter en el centro, la termina sacando López a media, la junta otra vez, y viene Erick Herrera, Herrera, y otra vez con el centro, le salió bien, la busca Castro, se la entrega de cabeza, a Aldo Ibañez, que viene saliendo con el pelotazo largo, lo busca Adilas Morel, viene Morel, ataca, defensores, sigue Morel, se la dejó para Arroyo, por atrás le pasaba bien, ahora López, viene López, a ver qué hace López, la juega para que la tenga, el jugador Arroyo, no era López ese, el recién ingresado, el 15, Luna, Lucas Luna, la tiene ahora Román Moreno, jugándola para Luna, mala la entrega, se la terminaron regalando otra vez a Coronel, apareado por el doctor Garnica, que le comete falta, y ahora sí se va a ganar la tarjeta amarilla, el filósofo de defensores, cartón amarillo, le pide disculpas, Garnica, otro amonestado más, en el equipo sagrado, Marco, el segundo amonestado, en defensores de esquivo, Hernán, el número 5, Naín Garnica, Mirá vos el pelotazo, lo querían sorprender Aldo Ibañe, pero no pasó absolutamente nada, sí, qué dije yo, Ramírez el 16 entonces, exactamente, y, el 15, el que entró en independiente, en independiente, que es Hugo Coronel, que se paró de punta, en lugar de, ahí está, 16 y 17, exacto, en el conjunto sagrado, Ramírez, que va a ser el lateral, ya lo hizo Ramírez, lo buscaban a Morela, devolución, le quedó otra vez para Ramírez, la salida media, otra vez le quedaba, el balón, para el propio Ramírez, lo quiso probar a Ojeda, que en tres tiempos, se quedó con el balón, el uno que fue figura, en el primer tiempo, hay que decirlo también, sí, una de las grandes figuras del partido, Kevin Ojeda, el arquero de Independiente Hernán, uno a uno, están empatando, y se relame la tercera, que juega la siete y media, Marquito, exactamente, este empate, le sirve al equipo de la tercera, que en caso de una victoria, frente a Social Rojas, podría quedar, por encima de Independiente, y de Defensores de Esquiu, a dos fechas del final, que cierre mañana, San Martín y Coronel Daza, por la tabla de arriba, le puede descontar, en el Julio César Vargas, el estadio de Coronel Daza, donde no ha caído, donde no cae desde hace mucho, ¿no? Claro, el equipo bandeño. Ahí sí mantiene el invicto, Coronel Daza, Hernán, muchos partidos realmente, que no pierden en su cancha, el equipo bandeño, que ha sido la gran sensación, de este torneo anual, de la Liga Chacarera de Fútbol, ¿no? 21 minutos, 30, en este segundo tiempo, siguen empatando, uno a uno, como consiguió el primero, así quiere conseguir el segundo, el equipo de Mario Chazarreta, hay dos parados, para hacer el tiro libre, hay tres adentro del área, Rafa Belli, que le dice, tiralo cerradito, el primer balo, está Jalil, el autor del primero, ahí en el centro, no, tiro al arco, la terminó sacando, a medias, le queda otra vez para Sachet, otra vez Aldo Ibañez, y el rebote le quedó para Jalil, viene Jalil, quiere meter el centro, la termina tirando afuera, hay salida del arco para defensores, otra vez el eterno, otra vez Aldo Ibañez, Marquitos. Tremendo, es tremendo la doble intervención de Aldo Ibañez, primero en el tiro libre de Coronel, y después en el rebote, Brian Sachet, que remata, y también aparece nuevamente Aldo Ibañez, para impedir la caída del arco de defensores, es mucho mejor independiente ya en este segundo tiempo, Hernán, Sí, 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 lo decíamos, no se ha notado, el hombre de más que tiene defensores, o no lo supo hacer notar, y termina convirtiendo en figura, en este pasaje del partido, al eterno Aldo Ibañez, y eso que juega hace un rato largo ya, con un hombre de más, empata en uno a uno, prepara otra modificación, Mario Chazarreta, en Independiente, cuando se viene, ahora López, ataca defensores, viene el pelotazo, se lo buscan, arrullo arriba, se queda Kevin Ojeda, con el balón, va a salir el uno de Independiente, que ha sido mejor en este segundo tiempo, lo vienen buscando a Coronel, y los ha complicado a todos en el fondo, viene Coronel, enganchó bien, Coronel pasó, lo dejó sin asunto, a Víctor Varela, que ha quedado medio sentido, después no puede, Coronel, ante la marca de Morela, quiere Ramírez, le termina ganando, Erick Herrera, la pide Sachet, le viene quedando para Elizalde, mete el centro, Elizalde a nadie, a las manos de Aldo Ibañez, que viene saliendo rápido, con el balón, le queda para Castro, viene Luciano, ahora a ver, que sale de esta, viene Castro, lo buscaban a Morel, le ponía bien el cuerpo, Jalí, le termina ganando bien el 12, de buen partido, y mete el pelotazo largo, le va a quedar para Coronel, llegará Coronel, no va a llegar Coronel, hay salida de mano, para defensores, le entró en Honduro, el Pibu, le va a Morel, que fue flojito, a buscar ese balón, quedó medio sentido, salida de defensores, ahora, la quería Román Morel, no la pudo pararse, la ganó Elizalde, ya la viene jugando, para Sachet, viene Sachet, lo prueba Sachet, le pega atrás a Erick Martínez, Acosta, pide penal, le pegó en el hombro, le pegó en la espalda, el Rafa Vélez, que insuite, la tiene ahora, Sachet, no puede, entre la marca de López, viene y meta, viene ahora, el Rafa Vélez, la cubre bien López, el balón afuera, y salida desde el arco, para defensores, que está apurado, Marquitos, en estos últimos pasajes del partido. Exactamente, Hernán, apurado y perdido, te diría, porque no, realmente no, no encuentran los caminos, para salir defensores, ahí vemos las repeticiones, clarita la pelota, que da en la espalda, y en el hombro, de Erick Martínez Acosta, nada que reclamar, así que, es mejor independiente, en este tramo del partido, Hernán, y te digo, perdido, por momentos defensores, por más que intenta, algún ataque, alguna cuestión, en ofensiva, no encuentra los caminos, no encuentra el rumbo, el equipo de Piedra Blanca, para intentar sacar, o encontrar ese segundo gol, que le dé la victoria, para poder posicionarse, de mejor manera, en la tabla de posiciones, había falta, sobre el jugador de independiente, que parece, que se acomodó mejor, con ese famoso, 4-3-2, claro, y el ingreso, del jugador número 15, de Hugo Coronel, le ha dado, a independiente, mucho más, mucha más presencia ofensiva, lo refrescó, ofensivamente, al equipo, del Rojito de San Antonio, que ha complicado, de esa manera, la defensa, de defensores, 26 minutos, casi, le pega a Jalil, ese balón, viene cerrando, sí, se queda con él, Aldo Ibáñez, un poco llevado, por el innombrable, no, que ya apareció, también aquí, no la puede parar, Facundo Sosa, ante la marca del salde, el balón afuera, y salida de manos, para él, conjunto de independiente, que parece que lo quiere ganar, o por lo menos, lo está buscando más, que el conjunto de defensores, la ponen para Coronel, le alcanza a puntear, para que venga Herrera, termina reventando, Varela, que se queja de una falta, no hay nada, dice Hernán Palacio, ahí la salida de manos, para independiente, que está jugando en ataque, con uno menos, que lo quiere ganar, a este partido, para dejar la tranquilidad, a dos fechas del final, de tener un resto, por lo menos, para no descender directamente, viene Coronel, la marca de Varela, le termina ganando, el tres de defensores, la tiene Varela, a ver, que hace, tocar atrás, la quiere jugar, le salió para Ramírez, se la regalaron, otra vez a Coronel, hace rebotar en Varela, mirá el córner, el tiro de esquina, que termina ganando, a favor de su equipo, va por la cancha de arriba, el rojito, te decía Hernán, Coronel, le ha dado un refresco tremendo, al ataque de independiente, y gana, un tiro libre, cuando era fácil, la salida para defensores, viene de nuevo, mirá vos, le quiso pegar, cerradito, olímpico, pide disculpas, ya lo hicieron, y sale rápido, defensores, lo quiere agarrar dormido, independiente, la pusieron para Morel, viene Dylan, por atrás, le pasó Castro, viene Castro, ataca defensores, apurado, es Rafa Bell, y viene el centro, jo, 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 babita querida, se agarra la cabeza, seguro dirigente, saca la platea, cojeda, se queda con el balón, mirá vos, casi, casi, de contra también, lo buscó defensores, pero el mejor, sin lugar a dudas, es Independiente, Marco. Exactamente Hernán, y lógico, con un hombre de más, defensores jugando de contra, prácticamente, ante un Independiente, que es el que más propone en este complemento, pero la tuvo ahí, buen centro, Luciano Castro, pero intervino justo a tiempo, Kevin Ojeda, para impedir que caiga el arco de Independiente. No va más, me parece López, no va más, el número 11 de Defensores, pide el cambio, Erick Martínez Acosta, me parece que no va más, fue a trabar allí con Hernández, quedó sentido, apá, en la ingle, le piden el campo a Pichón, dice que esperen ahora, cuando va a meter dos cambios, esta es la segunda o la tercera ventana, ya que tiene, es la tercera Hernández, Mario Chazarreta, tercera y última, la tercera es última, y va a ser tercer y cuarto cambio, ¿no? Claro, tercer y cuarto cambio, viene el pelotazo, la busca Andrés Arroyo, se la regaló, al Rafa Belli, que sale con el pelotazo largo, le quedó para López, López que la quiere impulsar, adelante, le dejó para Morel, Morel que lo habilita, bien a Castro, bien a Luciano, bien a Luciano, le quiso pegar al arco, o tirar al centro, ni Chicha ni Limonada, balón que se pierde por la última línea, y salida de arco para Víctor Ojeda, para Independiente, que va a meter dos cambios más, para este boletín, Marquitos. Exactamente Hernán, se van a venir los dos hermanos Lencina, Gerardo Lencina va a ingresar con la 16, y va a dejar la cancha el número 7, Brian Sachet, y va a ingresar con la 17, Sergio Damián Lencina, y el que deja la cancha es el número 8, Eric Herrera. Los dos Lencina entonces, Brian y Sergio. Es Gerardo, Gerardo y Sergio Hernán. Ah, Gerardo, yo entendí Brian. No, Gerardo Andrés Lencina ingresa por Brian Sachet, el número 7 de Independiente. Sí. Y Sergio Lencina ingresa por el 8, Eric Herrera. Y en defensores de Skiw también, se viene una nueva modificación. Dos cambios va a meter. Va a ingresar con la 18, el 13, perdón, el 13. El 14. El 14. El 14 por 8. El 14 por 8, en defensores... Mamita querida. ...de Skiw. 14 por 8. Dígame entonces. Es Ezequiel Moreno, que ingresa por Luciano Castro. Sí. Y ya veremos, y ya te confirmo Hernán. El 17 por el 11. El 13, el 13 Hernán. Fernando Reynoso. 13 por 11. Ya te, ahí está, 13 por 11, 13 por, es Fernando Reynoso, el número 13, por Luis López, el número 11. Mamita querida. Cuatro cambios de una, ¿sí, Hernán? Bueno, para no confundir. Se fue López, Castro, ahí está. Ya agotaron todos los cambios, así que, todas las ventanas al menos. Hicieron cuatro cambios cada equipo, en tres ventanas. No, son cinco los cambios en... en defensores. No, no, tenés en cuenta que no ingresó Luna, Hernán. Se postergó ese cambio, ese no entró, no entró, ahí está. Pero, yo ya lo tenía anotado y todo. Claro, claro, estuvo a punto de entrar y no... Franco Ibañi no quiso salir en ese primer cambio. después sí salió. Después sí salió, exactamente. Sigue jugando con uno más, defensores, se ha anotado, va, independiente, que lo quiere ganar, por eso puso toda la carne del asador. Mario, Chazarreta, el panadero. El 16, Gerardo, de Encina. Así me dijo usted, ¿no? Exacto, exacto. Jugándola para Coronel, ahora para Irizal, de ataque, independiente, abierto para el capitán, el Rafa Vélez, lo que vea el capitán, la terminó regalando para Ramírez, el lateral ya lo hicieron, lo buscaba Arroyo, la metía Luna, le queda la pelota ahora para Morel, la cabecea, Jalil, la termina tirando al lateral, al córner, que dice Marito Baigorri, es tiro de esquina. Tiro de esquina, Hernán, eh. Tiro de esquina, va, para defensores, que lo quiere ganar por la cancha de arriba, ¿quién le va a pegar en definitiva? No alcanzo a ver bien desde acá, es el 3. Morel, Le va a pegar Dylan Morel, el 6, mira vos, le queda mollando, Víctor Varela, Varela, ¿qué quiso hacer? Varela, la terminó tirando a la plaza de San Isidro, hay salida desde el arco para Independiente, se acaba a los minutos, 33, Marquito, seguimos en pardas. Exactamente, Hernán, tuvo una buena ocasión, ahí Varela, le quedó la pelota muy bien posicionada para rematar al arco, pero su remate se fue muy por encima del travesaño, terminó sacando el balón del campo de juego, eh. Intenta ahora defensores con pelota parada también. La saca Jalil, viene la pelota, la venía buscando Gerardo, la encina, ha pareado por Ramírez, sigue Gerardo, la jugó para Coronel, viene Coronel, viene Hugo, se pone de dietro, se perfila para pegarle, la hace demasiado larga, se la regaló a Román Moreno, viene Moreno, tocando la pelota para Morel, viene Morel, para Moreno, y ahora lo habilitan a Arroyo, que lo vio pasar como una trompa por atrás, viene Moreno, viene, defensores con Moreno, lo marca Eric Carrera, sigue Moreno, quiere meter el centro, le salió el centro para Andrés Arroyo, no pudo pegarle, la tiene que sacar Lula como puede, la completa Eric Carrera, le quedó el balón ahora para Morel, viene Fraya, la habilitó, viene Ramírez, viene Ramírez, mete el centro, atrás, le quedó para Azusa, gol, 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 sagrado, 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 de defensores de Q, le quedó la pelota bollando, después no la podían sacar a Facundo Sosa, que casi en un solo movimiento la paró y nos sentenció Ojeda para clavarla en el palo derecho, 34 minutos, decíamos no hacía valer el hombre de más que tiene defensores, pero llegó el goleador Facundo Sosa, Facundo Sosa para defensores 2, independiente 1. Así es Hernán y apareció el goleador, cuando no era el mejor momento de defensores de Q, apareció Facundo Sosa para poner el 2 a 1 a los 34 minutos del complemento, una linda jugada colectiva del club defensores de Q, terminó con el centro de Brian Ramírez, el control de Sosa y con un hombre encima, definió el número 7 del sagrado, lo ganan defensores 2 a 1, y después de mucho tiempo Hernán, después de muchas fechas, sale de la zona de descenso directo. Está ganando el clásico, defensores como lo habrán gritado allí en Piedra Blanca, en San José, los de la barra del padrino, y otra vez con la repa y todo, lo que te da el Q play, había falta sobre el goleador, sobre Facundo Sosa, los 2 de Sosa para darle la victoria al equipo de Pichón, Exactamente Hernán, la figura de la tarde ya con estos dos goles, con dos conversiones para ser el hombre más importante, más destacado de este partido, y darle la victoria al conjunto de defensores de Q. Pero qué lindo que es el fútbol, ¿no? Cuanto más lo merecía el defensor en el primer tiempo, lo perdió uno a cero. Exactamente. Y ahora que más lo merecía el triunfo, el conjunto de Independiente, lo termina marcando, ahora defensores, había amarilla para Víctor Varela, para el 3, Marquito. Exactamente, el número 3. Por demorar el juego. Tercer amonestado en defensores, Ah, bueno, y ahora para el Facu Sosa también, que lo agarró de la camiseta, a Gerardo Lencina. Cuarto amonestado en defensores, Facundo Sosa, ¿eh? Qué manera de repartir tarjeta, ahora levanta el banderín, Mario Baigorri, lo va a llamar a Hernán Palacios, algo le va a decir. A ver, mirá, saca una tarjeta ahí. Ah, están revisando los amonestados. Claro, los amonestados, revisando bien, ¿eh? Y ahora sí, lo va a amonestar, lo va a echar a Mario Chazarreta, a Marilla Roja. Sebas, por doble amonestación también, el entrenador de Independiente, Mario Chazarreta, ¿eh? Bueno, no sé qué es lo que le estaba reclamando a, a Baigorri, ¿no? Que ya tenía tarjeta, pero quién, Sosa. Que Varela, no, no, Varela no, al menos yo no lo tengo con. ¿Y Sosa menos? Tampoco, tampoco, Hernán, ¿eh? Tampoco. Bueno, Chazarreta, se escucha clarito, ¿no? Sí, el reclamo, sí, sí. El reclamo, y el dejante de hinchar, eso, por parte de, el entrenador de Independiente, que lo pierde 2 a 1, los dos goles de Facundo Sosa, hasta que no se vaya, Mario Chazarreta, ¿no lo va a continuar? Sí, lo hace continuar, le va a pegar Jalil, ya le pegó Jalil, y en el centro, la sacan a media, le quiere quedar para Coronel, no puede, le ganó Garnica, después no puede salir bien, se la robó Vélez, y ataca ahora con la encina, viene la encina, va con amor propio, Independiente, la quiere Rafa Vélez, la hace rebotar, no, ya se había ido el balón, hay salida desde el arco, para Aldo Ibañez, para Defensores, que lo gana, sí, lo gana, 2 a 1, cuando el partido se está terminando, Marcó. Así es Hernán, y ahora bueno, con toda la experiencia, Defensores va a hacer, correr los minutos del reloj, para mantener esta diferencia, en el peor momento del partido, para el equipo sagrado, encontró esa ventaja del 2 a 1, y ahora va a preservarla como sea Hernán. Pero Palacio dio 4 minutos, y no había, no había pasado nada, en el primer tiempo. Ahora, ¿cuánto más será? 9, 10. Veremos, veremos Hernán, cuánto, cuánto adiciona el árbitro. La quiere, ahora Herrera, viene Herrera, marcado por Moreno, le cometía falta, el de Defensores, hay tiro libre, mirá vos, y van a ir de nuevo, todos adentro del área, va a llover ese balón, sobre el área que defiende, Defensores en este segundo tiempo, la que da la plaza del aborigen, más atrás le dice, a Ramírez se queda Morel, y a Rollo para la contra, nada más, en el conjunto sagrado de Pichón Jaime, le va a pegar Jalil ese balón, y en vez de ir a buscar el cabezazo, es el encargado de las pelotas paradas, lo cubren bien, Aldo Ibáñez, que se embaraza con el balón, se va a quedar, el uno de Defensores, allí un ratito, el Eterno, que hace señas, que le dice, vaya muchacho, pero que se apura, y le pega, 42, ¿cuántos tiene Aldo? 42 años, sí, sí, 42 años el arquero, que volvió para este momento difícil, que estaba atravesando Defensores. Y Barra, mire con tiempo, con espacio, viene para meter el centro, cerradito, le salió, lo buscaban Andrés Arroyo, levanta uno, que otro aplauso, de los dirigentes, de los allegados, aquí en la platea, hay salida desde el arco, para el conjunto de Independiente, que lo pierde, con un nombre menos de hace rato, aquí el clásico, y con este resultado, Marquitos, cambian las posiciones, cambian las posiciones en el fondo, Hernán, cambian sustancialmente, ahora, con este resultado parcial, está quedando, y descendiendo directamente, por la tabla general del torneo anual, la tercera, 13 puntos, a la promoción, el rojito, ¿no? Y por la promoción, descendiendo Independiente, de San Antonio, la tiene, Coronel, la abre, para Eric Herrera, viene Herrera, el cambio, para Elizalde, se la deja para Gerardo, la encina, no la pudo parar, la termina tirando afuera, Moreno, ataca, otra vez Independiente, con el Rafa Vélez, con la encina, otra vez para Rafa, da una media vuelta, el capitán de Independiente, la quiere tocar, la hace mal, se la terminó regalando a Ramírez, ya la tiene, Brian Morel, viene Morel, lo vio pasar bien a Ramírez, son cuatro contra tres, sigue Ramírez, mete el cambio de frente, es bueno, para que venga Moreno, viene Moreno, la va a parar Moreno, como puede, la termina pagando, no puede, entre la marca de Gómez, sale Gómez, le cometía falta a Moreno, dicen que no, los plateístas, ahí tiró libre, pero Independiente, 42 tengo yo, Marquito de Vaya, va a saber uno cuánto, se juega acá en el bosque de Tres Puentes, en el primo prevedelo, lo gana Defensores 2 a 1. Así es Hernán, y empieza a controlar un poco más las acciones, a enfriar un poco más el partido, Defensores también, me parece que en cualquier contra, puede estar el tercero, y liquidar el partido para el Sagrado. La saca ahora, Naim Garnica, la juega para Moreno, le cometía falta, el Rafa Vélez, hay tiro libre, hay tiro libre para Defensores, 42 y medio, te vayas a ver cuánto se van a jugar, cuánto más irá a dar, Hernán Palacios, ha quedado sentido, el jugador Morel, en Defensores, hay tiro libre en la mitad de la cancha, Marquito. Y te completo respecto al fondo de las posiciones, Hernán, de este torneo anual, 13 puntos para la tercera, 14 puntos para Independiente, y 15 puntos para Defensores de Esquiuco, en esta victoria parcial. Y yo me sigo preguntando de los 9 puntos, porque tendría 24 ahora. Claro, estaría clasificando al torneo Petit. Le pega la pelota Varela, lo viene buscando, al autor de los dos goles, no pudo pararla, el Facu Sosa la termina tirando a la calle, tiene que meter otro valor en juego, hay salida desde el arco, para Independiente, se le acaba el tiempo al equipo de Mario Chazarreta, que también se fue expulsado, al igual que el jugador Ortiz, por dos faltas duras, pero innecesarias, dejando a ese equipo con uno menos. Claro, lo dejó casi en el final del primer tiempo, 38 minutos, la expulsión por doble amarilla para Ortiz, y a partir de eso, Defensores quedó siempre con un hombre más en cancha, ¿no? La recupera Defensores, ahora la juega Ramírez, viene Ramírez, no la pudo parar Ramírez, el lateral, para el Rafa Vélez, la pelota que, casi no llega a nosotros, a nuestra posición aquí en la platea, hay salida de manos para Independiente, 44, casi 45, levantarán el cartelito, ¿cuánto más irá a jugar? La termina sacando como puede, Moreno le quedó bien para Sosa, qué linda la habilitación para Morel, viene Defensores que lo quiere liquidar, no puede, Morel ante la marca de Jalil, Jalil, sale Gómez con el Rafa Vélez, la quería Hernández, mete Ramírez, ahora le va quedando el balón para que venga Sosa, no quiere problemas, en definitiva con el 6, con Víctor Gómez, sale bien Gómez, jugando la pelota para Elizalde, se termina el partido, ya tengo tiempo cumplido, ahí está el cartelito, ¿cuánto más se va a jugar? Cinco minutos más Hernán, vamos hasta los 50, me pareció poco a mí Marquitos, y tuvimos 8 cambios, se detuvo en alguna que otra jugada, pero bueno, sí, 6, 5 minutos, está bien, está bien para usted, sí, 5 o 6 minutos estaba bien adicionado, la quería Coronel, la termina tirando afuera, se le termina, el tiempo, a Independiente, está muy metido atrás, a los defensores, la saca Garrica, le queda la pelota para Gerardo, la encina, la quiere poner, adelante, para Hernández, para atrás, le venía pasando Moreno, viene Moreno, no, es el 14, pero de Independiente, ¿no? Exactamente, que es Lucas Valdés, la quiere ahora, Hernández, metía el centro, se queda con la pelota, el eterno, Aldo Ibáñez, 46, ya pasó uno de los 5, que dice no, Hernán Palacio, se va a quedar a vivir, se va a quedar a vivir, Aldo ahí, mirá, claro, toda la experiencia, claro, bueno, cayó mal, el eterno, Aldo Ibáñez, algo le dice a Palacio, Palacio que le dice, levantate, ¿no? Hay salida de su propia área, para defensores, toda la experiencia, ¿no? para Aldo Ibáñez, en este tipo de momentos, y de hecho, para eso, volvió Aldo al arco del sagrado, Hernández, Upa, mirá la patadita que le tiró a Hernández, algo va y le dice, se tira de nuevo, va a salir, el eterno, se levanta, laguro, dirigente, se ha llegado, es un clásico, mucho más que importante, el que está ganando, defensores, el que lo deja, fuera de la zona de promoción, y de descenso directo, a la espera del fallo, ¿cuándo se va a dar el fallo, Marquito? Esperemos que esta próxima semana, Hernán, que no pase más de esta semana, para que se conozca realmente, ese fallo, y ver qué va a pasar, no sé, hay quita de puntos o no, para defensores de esquina, nuevamente, ¿no? Vos qué pensar, hay quita de puntos, no sé qué pensar, Hernán, te digo la verdad, con lo que se ha hecho, esperar ese fallo, no sé qué pensar ya. La quiere Gerardo, la encina, otra vez a las manos del Eterno. Y otra vez, bueno, va a tener que, tomar cartas en el asunto, Palacios, si no, Aldo le va a, se levanta rápido, le maneja, le maneja el partido como quiere, toda la experiencia del uno, la experiencia del uno de defensores, hasta el borde del área para sacar, para poner ese balón afuera, para que pasen las agujas del reloj, 48 casi, están como locos en el banco de defensores, que va a ganar el clásico, que va a salir de toda la zona de promoción y de descenso, ante el eterno rival, la quiere, Arroyo, viene Arroyo, pone bien el cuerpo, la velita ahora Moreno, viene Moreno, le va a quitar la pelota Herrera, no, sigue Moreno, quiere meter el centro, le salió para Facundo, ahora atrás venía Ramírez, en extremis, la tiene que sacar el Rafa Vélez, al córner, ahí tiró de esquina, para, independiente, era Valdés, por los flaquitos, me confundí, Valdés la tiró al córner, tiró de esquina, para defensores, estaba el tercero del DF, estaba el tercero del DF, pero Valdés cortó justo ese balón cruzado, ese remate cruzado, ese centro cruzado, porque llegaban Ramírez, llegaba Sosa, estaba el tercero del Sagrado, va a meter el, tiro, le hicieron cortita, viene con el balón, Morel, sigue el pibe, la va a perder, la terminó perdiendo, la recupera Elizalde, la meta el Rafa Vélez, le salió pifiado el remate, la terminó tirando afuera, y salida de manos para defensores, yo tengo 49, ya un minuto le queda al partido, a través del Equiple, le cometía la infracción, ahora no, dice que no, Palacios, hay salida desde el arco, para, independiente, todos piden la hora, Marco, los allegados, los suplentes, los que quedaron fuera del banco, de los suplentes, lo termine Palacios, se le acaba el tiempo independiente, Hernán, la saca a Vélez, se la regaló a Morel, viene Morel, la alcanzó a jugar para Sosa, la figura del Sagrado, con dos goles, hay lateral otra vez, para defensores, se termina el partido, 49, 30 tengo yo, no puede más con su alma, Pichón, miralo, terminalo, dice Hernán Palacios, con las manos, la metió Ramírez, se termina el partido, en cualquier momento, mira, su cronómetro, dice Palacios, siga, siga, y lateral, para independiente, la mete Rafa Vélez, había falta, de Víctor Varela, en perjuicio de Coronel, hay tiro libre, para independiente, yo tengo 50 ya, 50 minutos, seguramente, va a dar uno más, Hernán Palacios, se termina, el clásico del norte, de Fraima, Berto Esquiu, a través del Esquiu Play, todos gritan, todos piden la hora, le va a pegar el Rafa Vélez, esta es la última, la última chance, que le da, con viento en contra, y todo, le va a pegar el capitán, viene el pelotazo de Vélez, la querían en sí, la termina reventando, Moreno, le va a quedar a Coronel, lo terminó, lo terminó, lo terminó, lo terminó, Hernán Palacios, el clásico de Fraima, Berto Esquiu, se va para Piedra Blanca, lo ganó, defensores, con dos goles, de Facundo Sosa, del Facu Sosa, uno de penal, con algo de polémica, lo ganó, defensores, defensores de Esquiu 2, independiente, de San Antonio 1, final del partido, a través del Esquiu Play. Así es Hernán, victoria de defensores de Esquiu, uno pensaba que en el segundo tiempo, después de lo que mostró en el periodo inicial, se lo llevaba por delante, el conjunto sagrado, pero no pasó nada de eso, nada de eso, jugó un gran segundo tiempo, independiente, con un hombre menos, le hizo partido, se plantó en cancha, pero el fútbol es así Hernán, en el mejor momento de independiente, apareció el futbolista Facundo Sosa, el centro desde el sector derecho, y Sosa, que controló en el área, y definió para poner el 2 a 1, sobre 34 minutos. Gran triunfo de defensores de Esquiu, el triunfo que necesitaba, si se quiere, me parece Hernán, el triunfo más importante en este campeonato, porque le permite salir de la zona de descenso directo, después de muchísimas fechas, después de muchísimas fechas, vuelve a estar aliviado, si se quiere, defensores de Esquiu, y no en esa línea roja, en esa zona roja, donde está condenado al deceso, el equipo que está en esa línea roja, es el equipo que pierde la categoría, hoy, sale después de mucho tiempo, defensores de Esquiu de ese lugar, y deja condenado a la tercera, por lo menos hasta las 7 y media de la tarde, de 8, que juegue el conjunto, claro, que la tercera juegue contra Social Rojas, pero, la gran victoria de esta tarde, para defensores de Esquiu, le permite tomar aire, y salir de la zona de descenso directo. Toda una ronda tuvo que pasar, para que, defensores salieran de esa zona, tan temida del descenso, los puntos que quedaron atrás, y que pesan ahora, porque podrías tranquilamente estar jugando, los últimos dos partidos, para ver con quien te cruzás, en el petit torneo, y tenés que estar pensando, en la tabla de abajo, dio un paso importante, el conjunto del bombero, de Pichón Jaime, de Julio César Jaime, de cara a las últimas dos fechas, a los jugadores que tributan, al puñado de hinchas, dirigentes, allegados, que se ha llegado, desde Piedra Blanca, ahí está, la foto de Rigor, la alegría, por supuesto, no tan solo, de haber ganado, el clásico, sino también, de haber salido de esa, tan, temida zona, lo ganó defensores, con muchos jugadores golpeados, mirá, Franco Ibañez, en una gamba, Mancilla en una gamba, mamita querida, los que han tenido que luchar, y pelear, para que, el presente, del equipo, sea este, el de, el festejo, el de la alegría, el de, el de haber cumplido, por lo menos, antes de que, se vengan las dos últimas fechas, aquí, en el fútbol, de la primera división, A, en la, liga chacarera de fútbol, valga la reiteración del término, Marquito. Exactamente, Hernán, eh, y, un partido, un triunfo para defensores, que tiene valor doble, después de todo lo que se vivió, entre semana, no, le sacaron la localía, el equipo de Piedra Blanca, el fallo en contra del Consejo Federal, a la espera del fallo del Tribunal de Penas, de la liga chacarera de fútbol, Sí, todo en contra. Han pasado muchísimas cosas, realmente, para, para defensores de Esquiu, en, en toda esta semana, y esta victoria, seguramente, tiene, un sabor, eh, un gusto doble, eh, después de todo lo que se ha vivido, ¿no? Así que, en buena hora, para defensores de Esquiu, que, que ha podido sumar, que ha podido salir, eh, de esa zona roja, una levantada tremenda, realmente, en las últimas cinco, seis fechas, Hernán. Sí. Eh, seguramente, materia de análisis, para el día lunes, en el Club Deportivo, pero, una tremenda levantada, la que ha tenido, el conjunto sagrado, en estas últimas fechas, y lo que le permite hoy, a dos fechas del final, estar, fuera, de la zona, de descenso directo. Sí, de a poquito, se van yendo, por supuesto, la requisitoria, de todos los, medios colegas, las, las, las páginas, que han llevado, también, este partido, eh, y nosotros, por supuesto, en vivo y en directo, con todo el trabajo, que siempre realizamos, para, eh, que ustedes puedan vivir los partidos, de otra manera, con otra, con otra fisionomía, con otra forma, de, de presentarlos, a los juegos, cada vez que, que, que nos toca, hoy, como le decía yo al Pipo, eh, y el agradecimiento para él, y para todo, para toda la gente del Equip Play, para los compañeros, eh, por el aguante, hoy, en un primer tiempo, con un 60%, por ser generoso, eh, eh, lo mío, le doy gracias a todos, por la, por la confianza, el segundo tiempo, un poquito mejor, pero, seguimos allí, pero no queríamos dejar de estar, eh, porque, eh, lo venimos haciendo, estamos, eh, en los partidos importantes, estuvimos el fin de semana pasado, en Piedad Blanca, este aquí, con este clásico, y, por supuesto, vamos a seguir, ahora, si, está jugando, y te pediste, donde, defensores de club, el deporte, el clásico del, en todo caso, no siga colocando, porque, le pega, acá, mira, le pegó, ah, ojeda, 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 da la orden, palacio, a ver si se cierra, el segundo, palo, de nuestro Valle Central, en este caso, con el fútbol de las chacras, eh, así nos lo permitan, terminando con, eh, lo último, el señor, Héctor Nieva, para, este, volver a compartir, los goles, eh, de este gran triunfo, de defensores de EQ, dos a uno, en el clásico, ahora, sí, está jugando, independiente, y defensores de EQ, el clásico, del, piedra blanca, después de, palacio, le pega, una ronda, como lo decíamos, el sagrado, que, que, da la orden, palacio, a ver si se cierra, el segundo, palo, mirar de otra manera, el, otro, para mirar de otra manera, el fondo de la tabla, y, de esta manera, ya, respirar un poquito, más tranquilo, eh, así, están dadas las cuestiones, eh, hoy por hoy, la fecha que, como decíamos, arrancó temprarito, dos y medio, estuvimos acá, bueno, cerca de las tres, ¿no? Arrancó el partido, y acá estamos, eh, casi cinco de la tarde, y nosotros ahora sí, Marquito, le podemos ofrecer, eh, lo más apasionante que tiene el fútbol, los goles, y, de esta manera, nos despedimos, de esta transmisión del Esquiplay. Exactamente, Hernán, la victoria dos a uno de defensores de Esquip, frente a Independiente, de San Antonio, un partido que empezaba con, defensores proponiendo, siendo el equipo que más peligro llevaba, en el arco contrario, el tiro libre de Luciano Castro, controlaba bien el arquero Kevin Ojeda, después el tiro de esquina, casi olímpico se mete para Luciano Castro nuevamente, Román Moreno llegando por el sector izquierdo, el buen volante ofensivo que tiene defensores, también generando situaciones para el equipo de Piedra Blanca, que iba a sufrir este revés, en el mejor momento de defensores, el tiro de esquina, 14 minutos del primer tiempo, y aparece, de gran manera, Mateo Jalil, para meter ese testazo, ahí está el centro, desde la derecha, y casi al borde del área grande, tremendo cabezazo para clavar la pelota en un ángulo, y poner el 1 a 0, para Independiente, en el mejor momento de defensores, encontraba en una pelota detenida, el equipo de Mario Chazarreta a la ventaja, iba a seguir intentando, defensores de esquina, encontrar el empate, otra vez, Luciano Castro de tiro libre, Kevin Ojeda tapando nuevamente muy bien, y Narciso Víctor Varela, en el remate que se va desviado, otra nueva ocasión para el equipo de defensores, el remate de Facundo Sosa, y va a llegar la jugada de la polémica, la jugada de la polémica, el centro desde la derecha, Facundo Sosa que controla, y después, el árbitro Hernán Palacio, que cobra mano de Mateo Jalil, cobra el penal, y la definición, del Facu Sosa, el número 7, el picante número 7, que tiene defensores de esquina, para poner sobre el final del primer periodo, el 1 a 1, se iban a ir al descanso, empatados, y en el complemento, con un hombre de más, recordemos que había sido expulsado, Genaro Ortiz, en el equipo de independiente, defensores, iba a encontrar, la ventaja recién a los 34 minutos, con esta buena jugada, preparada, por el sector derecho, el centro de Brian Ramírez, controla en el corazón del área, Facundo Sosa nuevamente, mira, ahí está, comienza en el, en el sector izquierdo, la habilitación para Ramírez, en la derecha, el centro, el control de Facundo Sosa, y en medio de dos defensores de independiente, convierte, a los 34 minutos, de este segundo a tiempo, el 2 a 1 definitivo, que le daría la victoria, y le permite a defensores de esquina, salir de la zona de descenso directo, después de muchas fechas. Como lo decíamos, casi una ronda, ¿no? Mejor dicho, una ronda completa, una ronda completa, tuvo que pasar, exactamente. Después de aquel fatídico partido, por las bombas de estruendo, las lesiones de los jugadores de independiente, para, eh, que se vuelva a jugar este partido, toda una ronda, para que, eh, el sagrado, entonces, pueda lograr una, nueva, una nueva victoria, más allá que venía de dejar, este, en el camino, nada más y nada menos que el puntero, el fin de semana pasado, también, que lo compartimos por el EQ Play, para ganar este clásico, y salir, entonces, por ahora, de la zona de descenso, depende de él, y nada más que de él, para, este, terminar, este, este año, complicado, el 2022, para el conjunto, de Piedra Blanca, de la mejor manera, Marquito. Exactamente, ya depende de sí mismo, defensores de esquina, para quedarse en primera división, tras esta victoria, ¿no? Ha sido un placer, Marquito, compartir con vos, una nueva transmisión, esta vez, con, bueno, nos hizo acordar mucho la pandemia, ¿no? ¿Te acordás, Hernán? Sí, sin público, este, pero, pero bueno, aquí estamos, acá estamos, y el deber de haber cumplido, y de haber vivido un nuevo partido, otro de los atrayentes, choques que tiene el fútbol, de nuestro Valle Central, desde aquí, desde el primo Antonio Parvedero, siga ser recuperando, ¿eh? de la muela, ya sabe nada de alcohol, no, 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 casi ni de comida, Hernán, así que no te das una idea, del hambre con el equipo, ah, bueno, a sopita nomás, no, 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 saludo y agradecimiento a toda la gente que nos ha estado acompañando, que ha estado prendida fin de semana tras fin de semana al esquipel, no sé qué señas me estaba haciendo Héctor, por eso, ah, viene del Valle, pero están los poderosos de Mil acá, no, no, bueno, nos vamos a tener que ir para otro sector, entonces, se despidió Marco Vega, nosotros nos estamos despidiendo de la cámara, en el resumen, en todo lo que tiene que ver con las redes, y todo, estuvo el señor Héctor Río, que venía del básquetbol, la gran victoria con el Pipo, con Fernando del Sagrado, digo, del Cuervo, sobre el Rascendera 250 viviendas, nosotros volveremos en cualquier momento, no sé si mañana, pasado, o cuando el jefe lo diga, vamos a estar, para seguir viviendo lo mejor del deporte a través del Esquipel. Por su atención, muchísimas gracias, hasta cualquier momento, buen fin de semana, chau. Gracias. Gracias.